Un saludo para el panita mío sona colon maizeisou, espero que te encuentre bien, si alguno otro u otra panita que quiera que lo salude, no dude en pedirlo, sin más, sigamos con la historia. Y recuerden que esta historia no es mía es la descripción está el link del creador y Naruto tampoco es mío dejen su like y un comentario sobre la parte favorita de este capítulo sin más que decir empecemos con el video. Capítulo 31. Ser un sensei y los exámenes Chunin se acercaban rápidamente y se celebrarían en Konoha el mes siguiente por primera vez desde la invasión hacía 3 años. Esto explicaba por qué Konoha Maru y su equipo estaban molestos tan temprano en la mañana. Estúpido sensei Yevizu, piensa que no estamos listos, tiene que dejarme competir, de lo contrario, ¿de qué manera alcanzaré a ese rival mío? Dijo Konoha Maru meditando sobre el hecho de que Naruto era un Chunin solo 6 meses después de graduarse. Él simplemente no cree que esté listo todavía, como Honin él lo sabría mejor, pero es decepcionante, dijo Udon tratando de calmar a su ansioso amigo. Si Konoha Maru, podrías pensar que estás listo, pero se supone que los exámenes Chunin son realmente peligrosos y Yevizu sensei solo nos está cuidando, razonó Moehi. Si, pero dijo que nos inscribiría si demostrábamos que estábamos listos y nos dio un mes para hacerlo, así que vayamos a entrenar, y conozco al sensei perfecto para ayudarnos, dijo el joven mono planeando una forma de entrar a los exámenes, no se rendiría hasta que terminaran. Vamos chicos, es hora de casarnos un sensei. Udon y Moehi se encogieron de hombros confundidos, pero siguieron a su intrépido líder. En otro lugar de Konoha, Kakashi había tocado la puerta del apartamento de Naruto para poder comenzar su entrenamiento, pero se sorprendió al encontrarlo completamente vacío, preocupado por este desarrollo, el infame ninja copia decidió dirigirse directamente a la Okage para averiguar si ella sabía dónde estaba. Tsunade estaba sentada en su oficina relajándose, pero como tantas otras veces en las últimas semanas, cuando la Okage tetona tenía tiempo para relajarse, era interrumpida, principalmente debido a las payasadas de su Chunin rubio favorito. Justo cuando la Okage decidió que era una mañana tan agradable que tomaría una siesta, su puerta se abrió de golpe y entró un preocupado Kakashi. ¿Qué demonios, Kakashi? Gritó sin querer revelar el gran susto que le dio cuando entró en la habitación. El Okage-sama Naruto ha desaparecido, dijo con urgencia. ¿Qué? Esta vez su ira era real, si Akatsuki de alguna manera lo capturaba anoche, destrozaría toda la Tierra del Fuego y cualquiera de los países de sus aliados tratando de encontrarlo. Estuve en su apartamento y está completamente vacío, es como si hubiera empacado y se hubiera ido, Kakashi habló rápidamente para que pudieran organizar un grupo de búsqueda. Tsunade se relajó inmediatamente. No te preocupes por eso, dijo con indiferencia. ¿Qué quieres decir con no te preocupes por eso? Naruto está desaparecido. Seguramente deberíamos organizar un grupo de búsqueda al menos, dijo Kakashi aún más frenético ahora, ya que le parecía que a Okage no le importaba que el hijo de su sensei estuviera desaparecido. Dije que no te preocupes por eso porque se mudó a un nuevo lugar, aquí te daré la dirección, dijo antes de sacar un papel y entregárselo a Kakashi. El ninja que copia tomó el papel y se sonrojó de vergüenza. Gracias Okage-sama, y lamento interrumpir su siesta, dijo rápidamente antes de salir de la oficina antes de que Tsunade pudiera responder. Yo estuve, en una gran oficina, un hombre pequeño con una gran nariz descolorida varias veces más grande que su rostro estaba luchando contra el mismo enemigo que todos los Kage deben enfrentar, el papeleo. He luchado en tres guerras shinobi, pero no puedo encontrar una manera de deshacerme de esto, Kami, apuesto a que ese viejo mono sabía una manera, cada vez que lo veía o iba a Konoha estaba tan relajado, suspiró Onoki. La puerta se abrió de repente y una joven chica con cabello castaño oscuro entró corriendo sosteniendo un libro. Kurotsuchi, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en una misión, preguntó el tzuchicaje desconcertado por la repentina aparición de su nieta. Lo siento Hee-san, pero fuimos emboscados por varios niñas desconocidos, no pudimos llegar a tiempo a donde vivía el anfitrión de Jonbi y ahora está desaparecido, parece que hubo una gran pelea, dijo la chica jadeando. HM, no te preocupes, siempre hace esto para evitar trabajar. Tendré que organizar un grupo de búsqueda más grande para encontrarlo de nuevo, desde que se escapó para vivir en la naturaleza, ese maldito Hinchuriki ha sido muy difícil de encontrar, siempre se está moviendo. Ahora dime qué es ese libro, parece un libro de bingo de Otto, dijo Onoki mirando el libro con sospecha. Si lo es, en el grupo que nos tendió una emboscada había libros de bingo de todas las naciones, incluido Igua, dijo Kurotsuchi con entusiasmo. Entonces por qué tomarías el de Otto y no todos los demás también, no es como si no pudiéramos conseguirlos si simplemente los pedimos de todos modos, dijo tzuchicaje, que era bajito. Por culpa de este abuelo, dijo entregándole el libro. Página 6, no lo vas a creer. Onoki tomó el libro y le echó un vistazo rápido. Era nuevo, su último lanzamiento, solo tenía unos pocos días. Pasó a la página 6 y leyó el nombre en la parte superior antes de parpadear y volver a leerlo. El libro cayó lentamente de sus dedos y cayó sobre el escritorio abierto en la página con la imagen de un rubio con cabello puntiagudo y ojos azules que se parecía exactamente a la peor pesadilla de muchos ninjas en Igua. Poco a poco, saliendo de su shock, comenzó a descifrar palabra por palabra la entrada del libro de bingo. Nombre, Naruto Uzumaki Namikaze, edad. 16 estado, Chunin de Konohagakure y aprendiz de Hiraiya de los Sanin Recompensa. 5 millones rayos se busca. Vivo información sobre Bounty. Otokage lo busca para interrogarlo y lo considera un peligro para Otokakure. Habilidades. Ninjutsu, alto, Genjutsu, no tiene talento para Genjutsu debido a la gran capacidad de chakra. Genjutsu, desconocido, Fuinjutsu, nivel maestro. Otra información. Alta afinidad con los vientos y utiliza varios Jutsu Futon de rango S. Utiliza sellos de restricción para enmascarar su verdadera fuerza y velocidad. Conocido maestro del Rasengan, un Jutsu creado por el Yondaime Okage, lo ha dominado hasta tal punto que ha creado sus propias variantes del Jutsu. Kyubi Hinchuriki. Utiliza una forma desconocida de chakra que no proviene del Bihuu, finalmente sus niveles de chakra son tan altos que solo pueden compararse con Kisame o Shigaki, quien ha sido llamado el Bihuu sin cola. Rango S. Acérquese con precaución. Onoki estaba en shock, simplemente no podía aceptar el hecho de que había otro Namikaze. Tiene que ser su hijo, solo mira la foto. Lo sé, al igual que en todas las fotografías que he visto de él, diría que estaba viendo al hombre en persona, dijo Kurotsuchi. Parece que vamos a enviar algunos de nuestros genin de él y te a Konoha para los exámenes Chunin en lugar de los equipos débiles que solemos enviar, quiero ver a este Namikaze en persona, dijo Onoki. Seguramente no planeas hacerle daño en su propia aldea, deberíamos esperar hasta que esté en una misión y luego atacarlo desde las sombras, dijo Kurotsuchi. No planeo hacerle daño al chico en absoluto, Minato fue la razón por la que perdimos la guerra, no este chico. Quiero ver qué tipo de persona es, si se parece en algo a su padre no sería nada menos que un suicidio convertirlo enemigo, dijo Onoki con calma. No puedes hablar en serio, este es el hijo de Yeyo Flash, deberíamos enviar algunos shinobi y eliminarlo y terminar con su familia para siempre, escupió Kurotsuchi. Y es por eso que sigues siendo un Chunin y no un Honin. Piensa. Si intentáramos asesinar a este chico, estaríamos en guerra al final de la semana. Konoha también tiene 4 niñas de rango S con el Sanin Namikaze y ese viejo halcón de guerra Danzou, y también tienen muchos más niñas de rango a que nosotros. Una guerra con Konoha sería como darle a esa reina babosa una invitación abierta para destruir a Iboa, y ella también tiene la ayuda de Zuna, dijo el Tsuchikage. No puedo creerlo, tenemos la oportunidad de vengarnos y tú no haces nada, dijo en estado de shock. Venganza porque, estábamos en una guerra y él peleó, conocí a Minato y puedo decirte que no mató cuando pudo evitarlo, pero amaba a su aldea al igual que nosotros y la protegería con su vida, eso no suena como un mal hombre, eso suena como un hombre honorable. Incluso si lo odiara más que a cualquier otra cosa, aún lo respetaba y no dañaré a su hijo a menos que me vea obligado a hacerlo. Espetó el Tsuchikage. Kurotsuchi simplemente negó con la cabeza y salió furiosa de la habitación. Konoha, Kakashi acababa de salir de la oficina de Tsunade y se dirigía hacia el nuevo apartamento de Naruto cuando vio algo curioso. Caminando en dirección contraria, cabizbajo y llorando levemente con un blog de notas en una mano y un bolígrafo en la otra, estaba Hiraiya. Uh, Hiraiya-sanma, ¿qué pasó? Preguntó Kakashi preguntándose que podría molestar a una de las personas más alegres que había conocido. Hiraiya ni siquiera levantó la mirada, simplemente siguió caminando de mal humor. No podía ver nada, gritó y siguió caminando sin rumbo por la calle. Kakashi simplemente se encogió de hombros pensando que debían haber sellado algunos de sus agujeros favoritos para mirar hacia las aguas termales. Cuando Kakashi llegó al nuevo lugar de Naruto, echó un vistazo rápido a su alrededor. Qué extraño, no puedo escuchar nada que venga de adentro, podría haber salido ya. Se dijo Kakashi mientras lentamente iba a revisar una ventana solo para descubrir que no podía ver el interior. ¿Qué es esto? Decidido averiguar con seguridad si estaba en casa o no, el ninja copista golpeó la puerta rápidamente y esperó. Cuando no hubo respuesta, golpeó nuevamente, pero nada. Una vez más y me doy por vencido, pensó y comenzó a golpear la puerta con fuerza. Esperó varios segundos y estaba a punto de darse la vuelta para irse cuando la puerta se abrió y allí estaba un Yujito muy irritado envuelto en la chaqueta de Naruto. ¿Puedo ayudarte? Dijo de una manera que dejaba muy claro que quería que el ninja copia se fuera muy pronto antes de que se enojara. Oh, uh, hola Yujito-san, no esperaba verte aquí, dijo Kakashi tratando de no concentrarse en el hecho de que, a pesar de la capa de Naruto que llevaba, de hecho estaba completamente desnuda. Y cuando ese pensamiento pasó, no pudo evitar sentirse un poco orgulloso de Naruto por conseguir una novia tan sexy. ¿Y por qué no vivo aquí? Dijo ella visiblemente irritada. No sabía que vivías con Naruto, lamento despertarte pero esperaba poder hablar con Naruto sobre su entrenamiento, dijo Kakashi con calma y amabilidad esperando disminuir su rabia. No, respondió ella rotundamente. ¿Qué? ¿Por qué no? Preguntó el ninja de cabello plateado. Está ocupado. Dijo y cerró la puerta en la cara del aturdido cíclope. Kakashi se quedó allí aturdido y estaba a punto de golpear la puerta nuevamente con ira cuando se dio cuenta de lo que quería decir y colapsó en un ataque de risas incontroladas. Bueno, eso explicaría por qué Hiraiya también estaba tan molesto, ya que no puedes ver el interior del apartamento. Varias horas después, Kakashi estaba parado frente a la piedra conmemorativa cuando sintió una firma de chakra, se dio la vuelta justo antes de que Naruto llegara en el tradicional shunshin de hojas. Oye, Kakashi-sensei, eh, lo siento por lo de esta mañana, si hubiera sabido que eras tú, habría salido. Yuhi-chan acaba de decir que era Hiraiya-sensei tratando de espiar de nuevo, confesó Naruto. Je, está bien Naruto, yo también me habría quedado en la cama. Ella es buena Naruto, pero la próxima vez, ¿podrías abrir la puerta? Lo único que evitó que me desmayara por la pérdida de sangre fue que mi máscara detuvo el sangrado, bromeó Kakashi. Estúpido sensei pervertido se quejó entonces, ¿cuándo vamos a empezar? No puedo esperar a descubrir cuál es mi segunda afinidad, ¿necesitas tener dos para calificar para Honin? No. Preguntó el rubio con curiosidad. Sí, es un requisito previo para tomar los exámenes Honin, pero no necesitas tener control de ambos, solo necesitas demostrar que tienes suficiente control de tu afinidad primaria para que aparezca una secundaria. Ahora sabes qué es esto, por supuesto, dijo Kakashi sacando varios trozos de papel familiares y entregándole uno a Naruto. Sí, papel de chakra, ¿cómo pude olvidarlo? Dijo Naruto con una sonrisa. Bien, ahora quiero que canalices tu chakra hacia el papel pero retengas conscientemente los elementos futón, esto evitará que el futón sobrecargue el chakra de tu segundo elemento dijo Kakashi. Básicamente, no dejes que ningún chakra del viento entre en el papel para que no se parta, dijo Naruto recibiendo una pequeña sonrisa y un asentimiento del ninja mayor. Exactamente, verás, si no restringes el flujo de tu elemento principal, solo eso se mostrará, la única vez que obtienes dos elementos en el mismo papel es si tienes una línea de sangre activa como Mokuton, dijo el ninja con el cabello que desafía la gravedad. Sin perder más tiempo, Naruto comenzó a bombear su chakra hacia la carta mientras restringía el flujo de futón. Por un momento no pasó nada antes de que el agua comenzara a humedecerse antes de convertirse en una masa empapada en el suelo. Entonces Futon, ¿cierto? Eso es bueno, está más enfocado a la defensa y funcionará bien con Futon, supuso Naruto. Así es, ahora tu primer objetivo es empapar una hoja con chakra Futon, dijo Kakashi. Naruto creó cerca de mil clones y comenzó a intentar remojar la hoja, la mayoría fracasó miserablemente en su primer intento mientras que los demás lograron cortar la hoja por la mitad. El verdadero Naruto que estaba mirando con Kakashi simplemente negó con la cabeza no corten la hoja, idiotas, gritó. No fue nuestra intención, esta mierda es dura, respondieron los culpables mientras los demás miraban con aire de suficiencia, puede que no lo hayan hecho bien pero al menos no les estaban gritando. Está bien, es una ocurrencia común cuando alguien está aprendiendo su segundo elemento para usar inconscientemente el chakra del primero, para ayudar con su hitón, imagina tu chakra como si fuera un líquido tratando de fluir fuera de ti y luego contiene el fluido en la forma que quieres, dijo Kakashi. HM, así que fluye y contiene para su hitón y bruscamente y con precisión para Futón. Bueno, volvamos al trabajo, ya escuchaste al hombre, y el primero de ustedes que lo consiga recibirá un tazón del ramen que consigo para el almuerzo, dijo Naruto, lo que provocó que todos los clones lanzaran un grito decidido de alegría y se pusieran a trabajar. ¿De verdad vas a compartir tu almuerzo con un clon? Preguntó Kakashi con curiosidad. Bueno, en mi mente sí, tengo toda la intención de hacer exactamente eso, el problema es que siempre terminan todo lo que aprenden al mismo tiempo, así que cuando uso algo como esto como motivador siempre terminan peleando entre ellos hasta que no quedan clones para mí con los que compartir y lo tengo todo para mí, dijo Naruto con una sonrisa. Los clones habían estado trabajando durante algunas horas, Naruto disipando grandes trozos cada cierto tiempo antes de reformarlos para volver al trabajo, eventualmente, tal como Naruto dijo, todos los clones terminaron al mismo tiempo, comenzaron a discutir y, posteriormente, comenzaron a asesinarse en más entre sí para ver cuál de ellos podría almorzar, para diversión de Kakashi y el verdadero Naruto. Mientras tanto con Yujito, la kunoichi con las pupilas rasgadas estaba caminando por las calles, se había ofrecido a hacer las compras de la semana mientras Naruto iba a entrenar con el ninja copia. Mientras caminaba, podía ver que algunas de las mujeres parecían menos interesadas en mirarla fijamente ahora que Naruto no estaba cerca, ese pensamiento la llevó hasta que vio a alguien con quien sorprendentemente se había hecho buena amiga hace tres años. Hola Inata-chan gritó corriendo a saludar al todavía Yuga. Oh, hola Yujito-chan, ¿cuándo regresaste a la aldea? Preguntó Inata. Oh, ayer mismo volví con Naruto-kun, dijo el rubio. Inata instantáneamente se interesó más. No sabía que Naruto-kun había regresado de su misión, fui con Tsunade-san al día siguiente de su regreso, pero ella dijo que ya se había ido a una misión y no estaba segura de cuándo regresaría, dijo con tristeza. Oh, entonces aún no lo has visto, bueno, si no estabas celoso antes, pronto lo estarás, dijo Yujito sugestivamente, causando que Inata se sonrojara. He escuchado que ahora es muy popular, tienes suerte de tener a alguien tan agradable como él, pero como dije antes, aún no me he rendido, dijo Inata. Eso es justo, pero no planeo arruinar esto, él es mío y no lo dejaré escapar. En cuanto a las otras chicas, bueno, pueden intentar conseguirlo, pero no lo harán. ¿Sabías que cada miembro de la rama Yuga que es una mujer soltera que está cerca de una edad respetable para él ha enviado una carta a Tsunade pidiendo un matrimonio arreglado? Dijo Yujito, se había preguntado sobre esto, la casa principal no era grande, solo alrededor de 20 o 30 miembros y ahora en su mayoría mayores y de las dos mujeres jóvenes en la casa principal a Inata le gustaba Naruto, esto parece bastante normal hasta que se toma en cuenta las 100 o más mujeres miembros de la rama que también parecían gustarle. NNN no, N no sabía eso. Padre permite que los miembros de la rama organizan sus propios matrimonios y deja que a Nabi y yo elijamos también, siempre y cuando él lo apruebe, dijo Inata. Uh, entonces todos los enviaron solos. Maldita sea, Tsunade-sama debe haber tenido razón, Naruto es como el susurrador Yuga Yujito se rió antes de que otro pensamiento cruzara por su mente. O tal vez es solo que todos han estado espiando con esos ojos tuyos y saben qué tan hombres Naruto en realidad Inata se sonrojó mucho ante esto, no había usado su gyakugan para revisarlo, era demasiado joven en ese entonces para estar pensando en eso. Pero había planeado hacerlo ahora y Yujito simplemente la llamó la atención. No es popo posible que Naruto solo estuviera en la aldea por un de día antes de irse de nuevo, y no estuviera en ningún lugar N cerca del complejo Yuga, tartamudeo la kunoichi de cabello azul. Oh, me encanta lo fácil que eres para poner nerviosa Inata-chan, vamos a almorzar algo y puedes contarme todo sobre cómo es trabajar en equipo con el pervertido perruno. Kiba-kun no es tan malo, solo es un poco extremo a veces, dijo Inata y la pareja comenzó a caminar hacia una choza de dango cercana que la pareja sabía que vendía bollos de canela y sushi. Con Kakashi y Naruto, el ninja que copiaba y el sabio, se encontraban en ese momento de pie sobre un río, justo debajo de la cascada que tanto le encanta a Hiraiya. Naruto miró hacia abajo con interés mientras pequeños peces nadaban debajo de él. Bien, ahora viene la parte difícil, dijo Kakashi, en verdad el ninja copia no estaba seguro de que Naruto encontrara esto tan difícil con todos los clones que podía hacer y teniendo a Senjutsu cuidando su fatiga, el ninja copia podía verlo lograr esto en un día. Entonces, ¿qué hago para detener el río con el Jutsusuton como tuve que hacer con la cascada con Futon? Preguntó Naruto. No, nada tan extremo, necesitas crear una columna de agua, sabrás que lo has dominado cuando tenga unos 10 pies de alto y un pie de ancho, dijo y se hizo a un lado mientras Naruto llenaba el río hasta donde podía ver con clones. Naruto se puso a trabajar con sus clones expulsándolos por completo cada hora mientras usaba Senjutsu para lidiar con la fatiga y luego repetía el proceso. Habían pasado aproximadamente 3 horas cuando Naruto sintió que se acercaban 3 firmas de chakra. Me pregunto qué quiere Naruto salió del río y caminó en dirección a las firmas de chakra, luego dio una pequeña sonrisa cuando sintió que intentaban esconderse para poder emboscarlo. Sabes que realmente habéis mejorado mucho, hace 3 años me habríais ganado con seguridad, gritó. Konohamaru, Moeji y Udon salieron de un árbol con leves pucheros en sus rostros. Ah, nos encontraste, no esperaba menos de mi mayor rival, dijo el joven Sarutobi. Oigan, dejaron de usar el polvo explosivo, dijo Naruto un poco decepcionado. Entonces, ¿qué quieren? Preguntó. Un jefe, nos estábamos preguntando si podría entrenarnos para que podamos convencer a Visu-sensei de que nos deje ingresar a los exámenes Chunin, dijo Moeji. HMM, estoy un poco ocupado, pero si puedes pasar un examen, supongo que podría entrenarte, y tengo el examen perfecto para ti. En realidad, es aún mejor. Naruto se detuvo para caminar hacia el borde del claro. Hola Kakashi-sensei gritó momentos después, la alta figura enmascarada de Kakashi apareció en el claro. Oye, dijo saludando al genin, ¿qué pasa Naruto? ¿Necesitas algo? Preguntó. Sí, quiero que pruebes a estos genin con la prueba de la campana. Hiraiya-sensei me contó sobre la prueba de la campana que fue inventada por Nidaime y sé que es la mejor manera de juzgar cómo funcionará a un equipo, no sé cómo funciona la prueba, pero sé que mi padre se la dio a tu equipo para que lo hicieras, dijo Naruto. Está bien, los probaré si quieres, pero ya viste lo que le pasó al último equipo que pasó mi prueba, dijo Kakashi con tristeza. Ah, no te sientas mal, Kakashi, eres un gran sensei y verte explicar esta prueba me permitirá saber cómo se hace para que pueda usarla cuando tenga mi propio equipo genin algún día, dijo el rubio. Esto elevó considerablemente el ánimo de Kakashi y decidió que era hora de divertirse un poco. Está bien, la idea de esta prueba es que cada uno de ustedes obtenga una de estas campanas, dijo sacando dos campanas de su bolsillo trasero. Pero Kakashi sensei solo hay dos campanas, dijo Moehi. Así es, solo dos de ustedes pasarán y serán entrenados por mí, dijo Naruto interrumpiendo a Kakashi, quien estaba agradecido de que la razón fuera creíble. ¿Qué? Jefe, eso no es justo, gritó Konohamaru. La vida no es justa, ahora si me disculpan tengo que ir a ver a mis clones, comienzan a aflojar el ritmo si se los deja sin supervisión por mucho tiempo, dijo el rubio antes de regresar casualmente al río. Escuchando la explicación de Kakashi de cuánto tiempo tendrían y el hecho de que necesitaban ir hacia él con la intención de matar. Cuando Kakashi gritó comiencen. Los tres saltaron hacia los árboles. Bueno, han llegado a tener sigilo hasta un nivel genin alto, eso es una ventaja, ahora veamos quién actúa primero, pensó el Honin de cabello plateado antes de sacar su pequeño libro naranja y mirar hacia otro lado sin interés. De repente, un kunai salió volando de los árboles detrás del perezoso Honin que inclinó la cabeza hacia un lado y voló a su lado. HM, no está mal, pero podría haber esperado más tiempo y haber usado más de un kunai. Entonces Konohamaru saltó del árbol detrás del ninja copia y corrió hacia Kakashi, enviándole una ráfaga de golpes y patadas que fueron fácilmente esquivados pero, para crédito del joven Sarutobi, tuvo que dejar su libro para hacerlo. Kakashi rápidamente se agachó bajo un golpe de Konohamaru antes de realizar algunas señales con las manos Ninpou. Mil años de muerte gritó Kakashi antes de enviar a Konohamaru a volar por lo que sólo podría describirse como el enema del infierno. Los ojos de Kakashi se abrieron un poco cuando el Konohamaru que estaba actualmente en el aire y agarrándose el trasero con un dolor severo y un trauma mental se convirtió en humo. Clon de sombra. Pensó antes de girarse para ver al verdadero Konohamaru cargar contra él desde un costado. Estaba tan cerca, a sólo la punta de un dedo de las campanas, cuando Kakashi reaccionó y se alejó de él dejando al joven Genin agarrando el aire. Entonces Naruto ya te ha enseñado algunos trucos, ¿oye? Dijo Kakashi impresionado. Su Taijutsu podría necesitar algo de trabajo, pero no está mal, es razonablemente rápido y puede usar el Kagebushin no Jutsu, en cuanto a habilidades podría ser un Chunin si tiene suerte, ¿pero qué pasa con la mente? El Honin saltó a un árbol lejos del Genin que cargaba. Eres un poco lento, nunca conseguirás una campana como esa, se burló Kakashi de su trampa. Oh, sí, ya verás, ja, se te cayó algo, dijo Konohamaru mientras corría hacia una campana que estaba en el suelo. Kakashi miró a su alrededor para ver que se había perdido, entonces la trampa saltó y Konohamaru se encontró colgando boca abajo, atado firmemente a un árbol. Bueno, parece que caíste en mi trampa, nos vemos y con eso Kakashi saltó y se escondió en un árbol cercano para ver si los demás lo ayudaban, momentos después Udon salió de los arbustos y comenzó a cortar a su compañero de equipo. Parece que lo descubrió, bueno, será mejor que vaya a probar al otro mientras no me ataquen, pensó Kakashi y saltó hacia donde podía sentir a Moeji. El ninja copia encontró a Moeji cerca, viendo a Udon ayudar a Konohamaru a salir de sus confines y decidió probar su Genjutsu. Los pétalos rosados comenzaron a caer alrededor del Genin y ella comenzó a sentirse somnolienta. Estoy cansada, necesito dormir, espera, ¿qué son estos pétalos? Esto es Genjutsu. Kai, gritó y los pétalos desaparecieron. Al girarse, se encontró cara a cara con la cara sonriente de Kakashi. Yo. Ella gritó que no podía evitarlo, pero reaccionó rápidamente, saltó hacia atrás y corrió hacia un árbol y comenzó a cribillar al perezoso Honin con Kunai Shuriken. Kakashi sacó un Kunai y comenzó a golpearlos en el aire hasta que comenzó a darse cuenta de que ahora venían desde dos ángulos. Al mirar hacia arriba vio a Udon en el árbol enviando su propio Shuriken al ninja copia. Así que son dos, ¿ahora dónde está? Pero no pudo terminar este pensamiento. Konohamaru salió del claro por ambos lados, uno de ellos era obviamente un clon de sombra, Kunai en mano y se abalanzó sobre Kakashi. El ninja copia saltó sobre el genin que se acercaba y aterrizó en un árbol, solo para descubrir que acababa de caer sobre un cable trampa. Al mirar hacia el otro lado, vio varias etiquetas que explotaban. Lo que empeoró las cosas fue que varias parecían diseñadas por Naruto. ¡Bum! La explosión sacudió el claro y los tres genin detuvieron su asalto para buscar a su sensei. Las etiquetas, aunque crearon una gran explosión, no fueron lo suficientemente potentes como para matarlo. Al llegar a donde esperaban ver el cuerpo inconsciente de Kakashi, encontraron solo un tronco. Sus ojos se abrieron de golpe cuando sintieron una presencia detrás de ellos. Uff, eso estuvo cerca, pero parece que tu tiempo se acabó, dijo el usuario de Sharingan mientras escuchaba un timbre. De vuelta en el claro, los tres genin estaban sentados y parecían decepcionados, habían fracasado y ahora tendrían que encontrar otra forma de volverse lo suficientemente fuertes para permitir que Visu los inscribiera en los exámenes Chunin. Naruto entró al claro poco después. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Consiguieron las campanas? Preguntó Naruto. No, no lograron recuperar las campanas, afirmó Kakashi. Entonces, ¿cómo califica sus habilidades? Preguntó el rubio. Pregunta difícil, Konohamaru es el luchador de este grupo, es rápido y tiene un taijutsu pasable, el jutsu del clon de sombra que supongo que le enseñaste, lo usa excepcionalmente bien para un genin, pero mentalmente no es material Chunin y si conozco a Visu, no los dejará entrar a menos que sepa que están completamente listos, dijo Kakashi con firmeza haciendo que Konohamaru suspirara con frustración. Ahora tenemos a Udon. Claramente, los cerebros del equipo pudieron formular un plan para obtener las campanas y se dieron cuenta de que necesitaba ayuda para hacerlo, su problema es que no mostró señales de querer acercarse, lo que significa que prefiere pelear a larga distancia, pero su puntería necesita mejorar y no mostró señales de ninjutsu. Sugiero que aprenda el Kunai y el Shuriken Kagebushin, dijo y Udon asintió con tristeza en señal de comprensión. Por fin tenemos a Moehi, ella fue capaz de reconocer un genjutsu de nivel Chunin y liberarlo, también reaccionó rápidamente, aunque un poco ruidosamente, ante una amenaza cercana, tenía los mismos problemas que Udon, pero en lugar del jutsu de largo alcance, recomendaría varios genjutsu y tal vez algún ninjutsu médico ya que ella es una ninja de tipo apoyo. Moehi tampoco dijo nada, sabía que a menudo dejaba que Konohamaru y Udon hicieran la mayor parte del trabajo. En general, ¿qué piensas? ¿Podrán lograrlo? Preguntó Naruto. Pasaron. Dijo Kakashi y el genin del árbol miró hacia arriba esperanzado por primera vez desde que sonó la campana para el final de su prueba. Bueno, ya lo escuchaste. Nos vemos aquí mañana a las 3, todavía tengo que terminar mi propio entrenamiento primero, dijo Naruto recibiendo gritos de alegría de Konohamaru y grandes sonrisas de los demás. Siguiente capítulo. Capítulo 32. El cuerpo de Konohamaru Naruto había terminado su entrenamiento al día siguiente, complacido de que aprender su segundo elemento no le tomó tanto tiempo como el primero, esto se debió principalmente al hecho de que ya tenía experiencia en el proceso de cómo manipular un elemento a un nivel tan alto como su futón. Después de tomar un pequeño almuerzo que muchos considerarían suficiente para alimentar a una familia durante varios días, comenzó a dirigirse al campo de entrenamiento para encontrarse con sus estudiantes temporales después de una parada temporal en el hospital, ya que decidió verificar la recuperación de Asuma, la enfermera le dijo que actualmente estaba durmiendo, pero que le darían el alta en unas pocas semanas una vez que estuvieran seguros de que estaba completamente curado. Naruto había llegado temprano pero se sorprendió al encontrar que los tres miembros del equipo Eviso estaban allí esperándolo. Hola chicos, gritó mientras aterrizaba en el claro frente al genin. Hola jefe. Gritó Udon ansioso por mejorar lo más posible. Bueno, nunca he sido un sensei antes, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ahora Konohamaru vamos a trabajar en tu taijutsu tácticas, así como en ese otro jutsu que comencé a enseñarte antes de irme, te daré la segunda parte para que trabajes en tu propio tiempo. Udon, practicarás el tiro hasta que puedas dar en el centro de cada objetivo cada vez, también quiero que leas estos libros sobre fuinjutsu. Moeji, desafortunadamente soy tan útil en genjutsu y ninjutsu médico como lo es el jutsu de cabeza grande de Iruka-sensei en combate, pero no te preocupes, te conseguiré algunos pergaminos y tal vez algo de ayuda de Sakura si acepta ayudar. Finalmente, conseguiré los pergaminos del Kuna Ishii Kenkagebushin no jutsu y todos lo aprenderemos, ya que también podría ser útil para mí, informó Naruto al joven genin. Sí, Naruto-sensei, dijeron los tres al unísono. Sensei-e, me gusta un poco, de todos modos, antes de que podamos comenzar con algo de eso, necesitamos trabajar en tu velocidad y tiempos de reacción mientras esquivas, si no te pueden golpear, no puedes perder, dijo Naruto y sacó tres sellos y lanzó varios juegos de pesas al suelo, así como varias bolas rojas. Vamos a llevar pesas mientras tenemos que esquivar esas pelotas, adivinó Udon. Muy bien, hoy este entrenamiento continuará toda la semana hasta que puedas durar 15 minutos sin ser golpeado por mí o mis clones, dijo Naruto, creando varios clones de sombra que recogieron las bolas rojas y se esparcieron por el campo. Ahora date prisa y ponte las pesas antes de que vaya con Baachan y te pida que consigas las siguientes 50 misiones de Tora. El genin desapareció en un estallido de velocidad, la amenaza de enfrentarse a Tora muchas veces era demasiado horrorosa para expresarla con palabras. El entrenamiento no había sido tanto sobre esquivar como sobre Naruto golpeando a niños pequeños con pelotas medicinales. Vamos, ustedes pueden hacer lo mejor que esto, gritó golpeando a Konohamaru directamente en la espalda, lo que hizo que cayera de cara. ¿Cómo apenas podemos movernos a un ritmo civil con estos estúpidos pesos? ¿Cómo se supone que debemos esquivar estas cosas? Se quejó Konohamaru. Al obligar a tu cuerpo a moverse más rápido de lo que sabe que puede, moverse antes de lanzar, anticipar mis ataques y finalmente, practicar, es mucho mejor terminar con algunos moretones por el entrenamiento que terminar muerto porque no fuiste lo suficientemente rápido para esquivar un ataque, dijo Naruto antes de lanzar una pelota a Udon, quien casi rodó fuera del camino, pero la pelota le golpeó el tobillo. Esto continuó por varias horas más antes de que Naruto terminara por ese día, buen trabajo chicos, sé que aún no lo sienten pero esto los hará mucho más rápidos, ahora quiero que usen esas pesas de ahora en adelante y solo se las quiten durante media hora cada día y cuando duerman para acostumbrarse a su nueva velocidad y fuerza. Sí, Naruto-sensei gritaron los tres genin derrotados. Así que nos reuniremos aquí nuevamente a la una mañana y traeré a Yuhi-chan y Kakashi-sensei para ayudar mientras comenzamos con el resto de tu entrenamiento, dijo el rubio antes de irse con un Shunshin. El cuerpo de Konohamaru se quedó allí sentado, exhausto, sin querer moverse. Sabes, estoy empezando a pensar que pedirle a Nii-san que nos ayude fue una mala idea, dijo Konohamaru mientras se curaba las heridas. Los demás tardaron varios minutos en responder, ya que también estaban doloridos por la paliza indiscriminada que les había propinado el rubio Shunin. Sí, pero él tiene razón, ya sabes, si podemos esquivar sus ataques podremos esquivar cualquier cosa a la que nos enfrentemos en los exámenes Shunin, gimió Udon. Ese es un buen punto, pero desearía que no doliera, tiene que ser tan doloroso, dijo Moehi luchando por su hazaña, seguida por Udon y Konohamaru. Con Naruto, Naruto caminó hacia su apartamento cuando escuchó una voz suave que venía a su lado. Hola Naruto, cuánto tiempo sin verte. Al girar la cabeza, vio a un adolescente alto, de su misma edad, que llevaba gafas y un abrigo largo que le cubría la mayor parte de la cara. U, U, Shino. Eres tú. Preguntó Naruto honestamente, sin estar seguro de quién era el adolescente. No me reconoces, no es agradable olvidarte de tus amigos Naruto, dijo el usuario insecto en tono monótono. Bueno, es un poco difícil, ya sabes, con ese abrigo grande que llevas puesto, razonó Naruto. También llevas un abrigo, dijo Shino señalando el traje de sabio de Naruto. Supongo, pero quiero decir, vamos Shino, no pude ver tu cara, todo lo que tenía para seguir era tu voz, creo que hice un buen trabajo considerando eso, dijo Naruto a la defensiva. Fue en ese momento que un gran perro blanco saltó desde un techo cercano, con un adolescente alto sentado encima, con cabello castaño salvaje y marcas de colmillos en sus mejillas. Bueno, mira quién es, si no es Naruto, ¿cómo estás, hombre? dijo el chico con entusiasmo. Oye Kiba, ha pasado tanto tiempo y es que Akamaru, la última vez que lo vi solía andar sobre tu cabeza, ahora es al revés, dijo Naruto con asombro por el tamaño del gran perro blanco. Claro. ¿A quién reconoces? Shino se deprimió. Kiba, ¿dónde estabas? Se suponía que íbamos a empezar a entrenar hace 15 minutos. Kiba sonrió tímidamente ante esto. Oh, lo siento, Shino, solo estaba elogiando a la única cosa que huele a gato que vale la pena conocer, pero ella no puede aceptar un cumplido, dijo Kiba. Naruto entrecerró los ojos ante esta declaración, debía estar hablando de Yujito y se preguntó qué era lo que había dicho, pero su pregunta pronto recibió respuesta. Dijiste que mi trasero lucía excepcionalmente encantador hoy, ese no es un cumplido que quiera escuchar de ti, chico perro, espetó Yujito mientras aparecía detrás de Kiba con una mirada molesta en su rostro. Ah, vamos Yujito-chan, solo era un cumplido, si no olieras a gato serías la mujer perfecta, dijo Kiba lascivamente. Te agradecería que dejaras de coquetear con mi novia. Kiba dijo Naruto molesto por las payasadas de Inuzuka, pero también estaba consciente de que este comportamiento era solo parte de lo que lo convertía en Kiba. Kiba palidece un poco ante esto, si había algo que podía decir tan pronto como vio a Naruto de nuevo era que todo sobre él, su postura, su aura, incluso su apariencia de zorro, gritaba Alfa. Si Naruto pasara mucho tiempo en el complejo de Inuzuka, estaría seguro de que esas mujeres se le arrojarían encima. Uh, lo siento, no sabía que ella era tu novia. No volverá a suceder, solo estaba divirtiéndome, no quise hacer daño, divagó Kiba y Shino arqueó una ceja, ya que nunca había visto a Kiba tan sumiso. No te preocupes, no pasa nada, ¿verdad Yujito-chan? Dijo Naruto. Supongo que sí, se quejó todavía molesta por las acciones de Kiba. Ah, y para que quede constancia, tu trasero se ve realmente excepcionalmente encantador hoy, bromeó Naruto dándole un rápido beso en la mejilla y apretando su trasero haciéndola saltar ligeramente en estado de shock. Kiba parecía celoso mientras Shino, bueno, Shino era Shino, tranquilo, sereno y sereno, viendo la forma en que los dos rubios interactuaban entre sí. Entonces, ¿están entrenando para la selección Honi no solo por el gusto de hacerlo? Preguntó Naruto. Kiba ahora que no estaba invadiendo el territorio de Naruto había vuelto a ser el mismo de siempre. Sí, hombre, va a ser divertido, haremos un Honin con seguridad, ¿verdad, Shino? Shino no respondió de inmediato y parecía estar contemplando esto será difícil que se lleven a cabo en Iwa esta vez y es un terreno difícil ya que será extraño para nosotros. Es lógico suponer que los equipos con más probabilidades de pasar serán de Iwa, razonó Shino. Vaya, esas son muchas palabras para decir sí, y tú, Naruto, ¿vas a entrar? Preguntó Kiba. HMM buena pregunta, no lo sé, Iwa y mi padre tienen un pasado bastante difícil, así que no sería exactamente bienvenido, además no tengo un equipo con el cual ir admitió Naruto. ¿Por qué no ir contente ni le? Neji se convirtió en Honin la última vez, así que iban a preguntarle a Sakura, pero ella no es elegible ya que recién aprobó los últimos exámenes de Chunin, dijo Kiba ignorando por completo el hecho de que sería muy desagradable en Iwa y tendría que soportar al menos miradas de enojo. Lo pensaré pero ahora mismo tengo que centrarme en entrenar a Konohamaru y sus amigos para los exámenes Chunin, o Yuhi-chan me vendría bien tu ayuda con eso mañana, si no te importa ayudarme creo que serías un sensei perfecto para Moeji hasta que pueda hablar con Sakura para ayudarla con algo de ninjutsu médico, no quiero que acabe siendo una fan así que quiero que la entrenes primero y le muestres lo que es una verdadera kunoichi Yuhito, pensó en la pregunta de Naruto por un momento, le agradaban mucho los tres genin pero no sabía mucho sobre enseñanza. Supongo, pero no sé qué tan bueno seré, nunca he enseñado antes admitió Yuhi-chan. Está bien, yo tampoco, excepto por un par de jutsu que comencé a enseñarle a Konohamaru antes de irme, dijo Naruto felizmente. Está bien, lo haré. Podría ser divertido y toda esa bruja de cabello rosa que adora el recuerdo del maldito Uchiha podría enseñarle a la chica cómo romper cosas con su enorme fuerza y llorar, bromeó Yuhito. Es triste pero es verdad. De todos modos, muchachos, deberíamos irnos. Me muero de hambre, enseñar a los genin a esquivar genera apetito Naruto, agarró la mano de Yuhito en la suya y comenzó a caminar lentamente en dirección a Ichiraku, despidiéndose amistosamente de Kiba y Shino. El día siguiente, Konohamaru, Udon y Moeji estaban sentados en el claro esperando a que llegara Naruto. No tardaron mucho en ver aparecer a tres personas frente a ellos. Naruto y Yuhito estaban a cada lado, sosteniendo un brazo de un ninja copia que parecía claramente molesto. Hola, llamó Naruto en el típico estilo de Kakashi. Estábamos en camino hacia aquí cuando encontramos a tu último sensei caminando sin rumbo en la dirección equivocada, pero no te preocupes, ya no está perdido en el camino de la vida, ¿no es así, Kakashi sensei? A Kakashi le cayó una gota de sudor al oír esto. Sí, ¿podemos empezar ya? Bien, chicos, primero les explicaré lo que van a hacer durante las primeras dos horas. Udon, vendrás conmigo y aprenderás a sellar, será perfecto para tu habilidad en la fabricación de trampas y, como estratega del equipo, te dará una opción adicional para usar cuando te enfrentes a una oposición difícil. También necesito trabajar en tu precisión y probar tu taijutsu. Konohamaru, irás con Kakashi, quien puede enseñarte un estilo de taijutsu que funcione para ti. Realmente solo conozco tres estilos fuera de la academia, pero Kakashi sensei sabe mucho más. La única persona que sería mejor para enseñarte sería Gai sensei, quien me enseñó a Gokken, pero es un poco excéntrico para mi gusto. Moeji, Yuhi-chan te llevará. Quiero que mejores tu taijutsu para que sea pasable en una pelea, pero sobre todo trabajo de esquiva adicional. Quiero que puedas esquivar cada ataque que te lancen y el mejor maestro para algo así es Yuhi-chan, sus reflejos son muy rápidos. Es casi imposible golpearla, le dijo Naruto. Después de eso se separaron y siguieron cada uno su camino a diferentes secciones del campo de entrenamiento. Con Konohamaru y Kakashi, Konohamaru se quedó de pie pacientemente cuando Kakashi adoptó una postura relajada. Quiero que vengas a por mí, taijutsu. Solo cuando pueda ver cómo luchas mentalmente podré decidir cuál sería la mejor forma de aprender. Konohamaru no necesitó que se lo pidieran dos veces, se giró hacia el honin de cabello plateado y cargó, intentando darle una patada en el costado pero cuando eso falló, giró para lanzar un puñetazo dirigido a la cara del honin. Kakashi esquivaba con facilidad los ataques de los genin. ¿Por qué no puedo golpearte? Gritó Konohamaru con frustración cuando Kakashi finalmente saltó. Porque soy un ninja mucho más experimentado y tú estás usando tu estilo de forma incorrecta, el estilo mono de tu clan está diseñado para frustrar a tus oponentes y atacar justo antes de que lo hagan, dándoles menos tiempo para reaccionar, tu problema es tu mentalidad de cargar y continuar tu asalto incluso cuando los ataques iniciales han fallado. En el estilo mono, el primer golpe siempre es clave, ya que utiliza la mayor fuerza y tiene impulso detrás de él, los otros golpes en esta forma no serán tan efectivos si no terminas el ataque con el tercer golpe, dijo Kakashi. Bueno, ¿qué hago al respecto entonces? Exigió Konohamaru. Hasta que puedas mantener la cabeza despejada te sugiero no usar el estilo mono en combate, te enseñaré el gokenya que favorece el tipo de asalto frontal, ahora sigue estos katas dijo Kakashi y la pareja comenzó a trabajar en el nuevo estilo del joven Sarutobi. Con Udon y Naruto Okudon vamos a comenzar a trabajar en varios sellos que serán muy útiles, ahora quiero que leas estos libros durante tu tiempo libre, primero quiero mostrarte los tres sellos que quiero que puedas realizar antes de fin de mes. Mientras Naruto decía esto abrió una botella de tinta y varias hojas de papel. La primera es la etiqueta explosiva común, dijo Naruto dibujando lentamente la matriz requerida en la primera hoja de papel antes de envolverla alrededor de un kunai y arrojarla como una roca antes de que explotara. Hay tres tipos diferentes, cronometrado, remoto por disparador y proximidad, quiero que elijas uno de ellos y lo aprendas de memoria. El que acabo de usar era uno cronometrado perfecto para kunai, la proximidad es la más peligrosa ya que requiere que el objetivo esté cerca de ellos, pero también se activan fácilmente y una vez activos no se pueden desactivar fácilmente. Finalmente, el disparador remoto es perfecto para trampas o emboscadas a menudo activadas por cables trampa, sermoneo Naruto 1, aprender el sello activado, recuerdo que nos dijiste que la segunda tarea era en el bosque de la muerte y si es una tarea similar quiero poder establecer un perímetro, dijo Udon. Buena elección, lo siguiente es el sello de almacenamiento, si te toca una tarea como la que tuve con los pergaminos, para poder ocultar tu equipo no solo no podrán encontrar el pergamino, al sellar tu equipo pesarás menos y tendrás mucho mejor movimiento, dijo Naruto dibujando el sello y sellando un kunai en su interior. Está bien, sensei, ¿cuál es el último? Dijo Udon con entusiasmo. El último es un sello de éstasis de dos niveles, es un sello muy básico y fácil de dominar, pero para cualquier ninja de nivel genin, si puedes atraparlos, no saldrán pronto, esto requiere cuatro sellos colocados sobre un área y se activará una vez que se coloque el cuarto, prácticamente esto es muy útil con kunai, dijo Naruto dibujando un sello en cuatro etiquetas separadas y las arrojó alrededor de Udon. Udon observó con interés como las focas aterrizaban a su alrededor. En el momento en que aterrizó la cuarta, se sintió pesado. Lo que parecían ser cuerdas negras, intentaban tirar a Udon al suelo y apenas pudo mantenerse en pie, no podía moverse en absoluto. Wow, esto es increíble, no puedo hacer nada, dijo el genin luchando por moverse. Sí, para un sello básico es muy útil, esos tres sellos, si puedes dominarlos, te harán fácilmente lo suficientemente bueno para llegar a la final, o al menos a las rondas preliminares. Después de eso, Naruto comenzó a explicar los peligros del sellado y luego las secciones individuales de los sellos que le enseñaría Udon, después de eso le dijo que partes del libro leer y comenzó a trabajar en la puntería del genin que usa gafas. Hay una cosa más porque obviamente no te gusta el taijutsu, te recomiendo estudiar algo de kenjutsu, no es mi estilo pero sería perfecto para ti, te conseguiré un pergamino sobre un estilo de kenjutsu mañana, quiero que lo estudies e inviertas en una katana. Te ayudaré con eso en lo que pueda, pero te sugiero que busques a alguien más que te entrene en eso, creo que le preguntaré a Tenten, ella siempre amó el kenjutsu. Moeji y yujito entonces Moeji, quiero probar tu taijutsu, luego práctica extra de esquivar, como apoyo del escuadrón si te golpean, quien te curará, debes poder esquivar cualquier ataque para que sea imposible golpearte, dijo yujito. Eh, ya entiendo. ¿Eso significa que habrá más valores medicinales? Preguntó Moeji con miedo. Si lo hace, pero primero quiero que vengas a mí con todo lo que tienes en taijutsu, luego una vez que sea pasable podremos comenzar a mejorar tu tiempo de reacción, dijo yujito y se preparó para un ataque. Moeji no tenía talento para el taijutsu, esto se volvió dolorosamente obvio para yujito varios segundos después de que comenzaron, sus golpes eran descuidados y débiles y rara vez usaba sus piernas. Está bien, es suficiente, tengo lo que quería. Lo siento, pero tu taijutsu es horrible, parece de nivel académico, y ni siquiera reconozco el estilo, así que antes de que podamos comenzar a trabajar en esquivar, necesitamos enseñarte una nueva forma de taijutsu. De hecho, te voy a enseñar el estilo que uso porque requiere reflejos rápidos, se llama puño de tigre y utiliza una combinación de movimientos lentos y fluidos antes de ráfagas rápidas de velocidad para tomar a tu oponente con la guardia baja. Ahora sigue estos kata, dijo yujito y comenzó su demostración, corrigiendo al joven genin con coletas que desafían la gravedad. Las dos horas pasaron rápido para el grupo y, aunque no habían avanzado mucho, fue un comienzo. Cuando las parejas se volvieron a encontrar, Naruto les informó con alegría que ahora trabajarían en esquivar durante el resto de la práctica. Naruto se sorprendió gratamente cuando al final de la sesión de entrenamiento comenzaron a ser capaces de predecir los ataques e incluso evadir varios de ellos. Las siguientes tres semanas transcurrieron así, Konohamaru entrenó en su nuevo estilo Gokenta y Jutsu que se adaptaba mucho más a él que el estilo mono de su clan e incluso estaba usando su cerebro mucho más después de que Kakashi le enseñara a mirar debajo de lo debajo, sin embargo, eso no dice mucho ya que nunca se había usado en el pasado, por lo que usarlo más ahora difícilmente podría considerarse agotador. Udon había progresado bien con los sellos, ya que estaba hasta el último sello de los tres y ahora era capaz de dar en todos los blancos en el rango objetivo cada vez, le había pedido ayuda a Tenten en Kenjutsu y había traído una katana, no era nada especial y solo tenía una hoja plana con un mango blanco, pero le gustaba. Moeji había descubierto que el estilo de enseñanza de Jujito para esquivar era mucho menos doloroso que el de Naruto, ya que solo tenía que concentrarse en una persona. Su Taijutsu también había mejorado a pasos agigantados y casi había logrado darle un puñetazo a Jujito durante uno de sus amistosos combates. También todos habían aprendido los Jutsus Kuna y Shuriken Kagebusin. Está bien, chicos, bien hecho, creo que mañana podrán aguantar los 15 minutos completos sin preocupaciones. Casi lo logran hoy, desafortunado Konohamaru, se rió Naruto mientras el joven saltó y se frotaba la nuca. Sí, solo espera Nii-san, tendrás lo tuyo cuando te gane y te conviertas en Okage, murmuró Konohamaru. Ya vemos, ahora quiero decir que estoy orgulloso de ustedes y estoy seguro de que una vez que termine esta última semana de entrenamiento prometo que les solicitaré a Ebisu que los deje ingresar a los exámenes, dijo Naruto. ¿Sí? Con el entrenamiento de Nii-san y su aprobación entraremos con seguridad, dijo Konohamaru. La última semana transcurrió sin problemas. Sakura le enseñó a Moeji varios Genjutsu básicos, Ninjutsu para principiantes y primeros auxilios. Su velocidad había mejorado mucho y pudieron aguantar casi 20 minutos antes de que Naruto pudiera golpearlos con las bolas grandes. Eso sí, solo tenía una pequeña parte de su fuerza, pero aún así era impresionante. Con el cuerpo de Konohamaru, Konohamaru y sus amigos estaban buscando a Ebisu, quien les había dado un mes para entrenar y demostrar que estaban listos para los exámenes Chunin. Finalmente encontraron al pervertido escondido afuera de la oficina de recaudación de la misión. Ebisu-sensei, queremos demostrar que estamos listos para tomar los exámenes Chunin, hemos estado entrenando duro gritó Konohamaru llamando la atención del Honin. Oh, en serio Konohamaru, ¿qué te hace pensar eso? Ninguno de ustedes vino a mí para entrenar y solo esperan que crea que se entrenaron para ser lo suficientemente buenos para los exámenes de Chunin, dijo Ebisu con incredulidad. Tuvimos ayuda, pero hemos estado entrenando muy duro, ya lo verás, dijo Moeji con sorprendente firmeza para alguien que normalmente era mucho más callado. Entrenar con Yujito había hecho que Moeji tuviera mucha más confianza y esto se notaba en la forma en que podía responderle a su sensei. Ebisu tomó nota de esto y se mostró un poco más optimista ante la perspectiva de que realmente pudieran impresionarlo, sin embargo, inmediatamente se puso en guardia. Este cambio simplemente gritaba que alguien los había estado entrenando en privado. Entonces, ¿quieres una prueba? Bien, 5 minutos en el campo de entrenamiento 3. El genin no perdió tiempo en llegar y encontró a Ebisu esperándolos. Eso fue impresionante, mucho más rápido de lo habitual, ahora puedo preguntar quién te ha estado entrenando, preguntó. Lo siento sensei, pero si le dijéramos eso antes de que comience la prueba, sabría que esperar y se conocerían algunas de nuestras nuevas habilidades. Esta declaración sorprendió a Ebisu, no porque lo que esperaba de Udon fuera esa clase de respuesta, sino porque vino de Konohamaru. Bueno, quien sea que sea debes ser un genio para hacerte usar tu cerebro, ahora, para la prueba, debes ser capaz de darme un buen golpe. Ante las palabras de Ebisu, inmediatamente se pusieron en sus posiciones y esperaron a su sensei, quien se puso en una posición relajada. Maldita sea, ¿cómo se supone que voy a darle un buen golpe? Apenas podía tocar a Kakashi sensei, incluso cuando estaba leyendo sus malditos libros, pensó Konohamaru. Pensamientos similares pasaban por la mente de sus compañeros de equipo, pero permanecieron tranquilos sabiendo que ahora tenían un equipo con ellos. Comiencen. Gritó Ebisu, se sorprendió cuando tanto Moeji como Konohamaru cargaron hacia adelante. Bueno, este es el nuevo Moeji atacando con Konohamaru, pensó, pero no pudo dar más detalles sobre el punto. Cuando Konohamaru llegó y envió una patada hacia la cabeza del Honin. Ebisu se agachó bajo la patada con relativa facilidad cuando Moeji le envió un golpe al estómago. Usando sus manos, se impulsó desde el suelo y decidió darles una lección y envió un puñetazo relativamente rápido hacia Konohamaru que esperaba que le diera. Sin embargo, se sorprendió cuando el genin lo esquivó fácilmente y le envió otro puñetazo hacia la cara. Esto es nuevo, no parece ser más rápido, pero su tiempo de reacción se ha disparado desde donde estaba el mes pasado y su taijutsu es mucho mejor, pero este parece ser un estilo completamente nuevo, pensó Ebisu mientras se alejaba de otra patada, esta vez de Moeji. Durante este tiempo, Ebisu había estado demasiado ocupado para darse cuenta de que Udon se había movido hacia los lados y rápidamente estaba envolviendo Kunai con etiquetas de sello. Moeji acababa de sorprender nuevamente a Ebisu al saltar nuevamente a la pelea y en lugar de sus firmes y poderosos golpes antes de pasar a un asalto viscoso de precisión milimétrica en áreas vitales, fueron bloqueados fácilmente, pero Ebisu quedó suficientemente impresionado. Chicos, ahora. Gritó Udon. En ese momento, los dos genin involucrados saltaron hacia atrás y Udon envió varios Kunai a Ebisu, quien saltó fácilmente del camino, desafortunadamente cuando aterrizó estaba en un campo con tres etiquetas esparcidas a su alrededor. ¿Qué son estos ellos? ¿Los hizo Udon? No son notas explosivas, entonces, ¿qué hacen? Pensó Ebisu antes de que otro Kunai aterrizara frente a él. En el segundo en que el último Kunai aterrizó, las etiquetas comenzaron a brillar y gruesos cordones negros salieron disparados y se envolvieron alrededor del Kunin con las gafas de sol. Un sello de constricción, pero ¿quién podría haberle enseñado eso? Ebisu una vez más no tuvo tiempo para contemplar cuando Moeji y Konomaru aparecieron a cada lado y sacaron un Kunai cada uno antes de arrojarlos. Mientras el Kunai volaba por el aire, los ojos del Honin se abrieron. Cuando vio a ambos genin hacer las mismas señales con las manos Kunai y Kagebusin Gutsu, ambos gritaron al mismo tiempo y los dos Kunai se acercaron a 50. Ebisu no tuvo otra opción, tuvo que salir de allí usando un rápido Kwarimiri que sustituyó con uno de los abundantes troncos que estaban colocados tan convenientemente por todo el mundo ninja. Maldita sea. ¿Por qué siempre hay un tronco? Gritó Konomaru con frustración. Esa fue una trampa inteligente y una pieza muy impresionante de Fuginjutsu Don, pero van a tener que hacer lo mejor que eso, dijo Ebisu. En este punto tenía pocas dudas de que podrían competir en los exámenes de Chunin, pero quería ver qué más habían hecho con su tiempo libre. Maldita sea, no podemos golpearlo así, tenemos que quitárselos, dijo Konomaru recibiendo asentimientos de acuerdo de Moegi y Udon. ¿Quítate qué? Cuestionó Ebisu, era una pregunta sin sentido porque momentos después varios juegos de pesas se estrellaron contra el suelo dejando varias pequeñas abolladuras en la tierra donde golpearon. Konomaru despegó de nuevo, esta vez mucho más rápido que antes mientras Moegi esperaba detrás y realizaba sellos manuales antes de susurrar un nombre de Genjutsu inaudible. Ebisu vio el Genjutsu, era sutil pero efectivo no obstante, toda su visión se había desplazado unos 3 centímetros hacia la izquierda, si no fuera un ninja experimentado habría caído en la trampa, ella lo había usado perfectamente esperó a que cerrara los ojos por una fracción de segundo antes de lanzarlo. Moegi se sorprendió cuando Ebisu paró fácilmente el golpe de Konomaru y fue a patear al joven Genin en el costado de la cabeza, pero falló por poco porque Konomaru se agachó y saltó hacia atrás. Un muy buen Genjutsu Moegi, pero no va a funcionar contra mí, dijo Ebisu y luego se cansó cuando Udon sacó un sello de almacenamiento y abrió su katana y corrió hacia Ebisu, quien estaba demasiado sorprendido al ver que el Genin con gafas tenía una espada para darse cuenta de que el extremo puntiagudo de dicha espada se dirigía hacia las partes carnosas de su cuerpo. Salió de su shock justo a tiempo para evitar ser empalado por la espada y salir del camino, desafortunadamente no había visto hacia donde saltó y se encontró de cara con el puño de Moegi. ¿Sí? Moegi-chan, lo lograste, podemos ingresar a los exámenes, ahora seremos Chunin con seguridad, gritó Konomaru, su alegría se reflejaba en los rostros de los otros Genins, pero eran menos vocales. Sí, sí, felicitaciones, te inscribiré en los exámenes, pero ahora quiero saber quién te entrenó, dijo Ebisu un poco molesto porque en realidad lo habían golpeado, había planeado dejarlos entrar después de lo que habían mostrado, pero aún así era vergonzoso. Los tres Genin estaban a punto de responder cuando otra voz dijo, lo hicimos. Dándose la vuelta lo más rápido que pudieron, vieron a Naruto, Yujito y Kakashi sentados en un árbol, Kakashi le estaba entregando algo de dinero a Yujito y se quejaba de los rubios afortunados. Te dije que Moegi-chan sería el que diera el golpe, no Konomaru, dijo Yujito en voz alta. Ella tuvo suerte de que él saltara hacia su puño, dijo Kakashi indigente. La respuesta de Yujito fue sacarle la lengua a Kakashi y saltar para chocar los cinco con su pupila. Ebisu estaba tomando ese tiempo para contemplar lo que estaba escuchando, sus estudiantes fueron entrenados por el aprendiz de Hiraiya-sama, Kakashi-ataque, ex-capitán Anbu y Honin de élite y el Hinchuriki de Kumo. Nanami Kase-sama, ya lo esperaba. Ya le enseñaste a Konomaru antes, pero que hayas traído a Kakashi y Yujito-san solo para ayudar a mi Genin es demasiado, ¿no crees? Dijo Ebisu. Realmente desearía que no me llamaras Namikase-sama, quiero decir, hace solo tres años era solo un punk, ¿recuerdas? Prefiero eso que todo el respeto que estoy recibiendo, aún no lo he ganado, también en cuanto a ayudar a tus estudiantes, bueno, me dieron dos meses libres para entrenar en mi segunda manipulación elemental, pero terminó tomando solo alrededor de dos días y como Kakashi fue asignado para entrenarme, entonces solo entrenamos estos tipos en su lugar, dijo Naruto con una sonrisa. Gracias. Pero debo llamarte Namikase-sama, es lo correcto, eres un sabio Sako de Njo-Yoku-san y sabio es un título muy respetado, no dirigirme a ti como tal es muy irrespetuoso, dijo Ebisu. Ga. ¿Cómo supiste eso? No pensé que fuera de conocimiento común, preguntó Naruto. Oh, está en tu archivo. Los sensei Honin pueden leer los archivos de otros ninjas bajo el rango Honin Wambu, aunque no dice mucho excepto tu título y el hecho de que puedes usar Senjutsu, tus habilidades de batalla son totalmente desconocidas, de hecho, incluso yo no lo sé. Me encantaría tener un duelo contra ti para ponerme a prueba, dijo Kakashi a su lado. Estás en Kakashi, pero no lo haremos aquí. Tengo la idea perfecta de dónde y cuándo, dijo Naruto y antes de que alguien pudiera responder, agarró a Yujito y se alejó con su Shunshin. Oye, Ebisu-sensei, ¿qué quieres decir con sabio Sako y que es Senjutsu? Preguntó Konohamaru después de que Naruto y Yujito se fueron. Es un tipo especial de Jutsu que utiliza chacra natural de la naturaleza, en toda la historia de Konoha solo ha habido dos personas que se sabe que lo han utilizado Hiraiya-sama y Naruto, dijo Ebisu. Wow, Naruto-sensei es increíble, dijeron los tres genin recibiendo un asentimiento de Ebisu y una sonrisa de Kakashi. Siguiente capítulo. Capítulo 33. La misión inoportuna Naruto y Kakashi estaban sentados en la casa de Ichiraku hablando sobre su entrenamiento y lo que el suitón Jutsu Kakashi pensaba que Naruto debería aprender cuando un pensamiento apareció en su cerebro. Hola Naruto preguntó el ninja copia. Sí, ¿qué pasa, Kakashi-sensei? Respondió Naruto. No es gran cosa, solo que me preguntaba cuándo tienes planeado hacer ese combate que quiero, dijo el honin de cabello plateado. Oh sí, deberíamos ir a hablar con Baachan sobre eso, si ella está de acuerdo podría ser muy bueno para la aldea también, dijo Naruto con confianza. Esto confundió a Kakashi, ¿qué podrías estar pensando Naruto? Pensó mientras Naruto continuaba inhalando sus fideos como la aspiradora más fuerte del mundo, antes de beber el caldo restante, pagar y luego ponerse de pie. Vamos, Kakashi, te va a encantar esto, dijo Naruto antes de caminar en dirección a la torre Okage. Kakashi se encogió de hombros confundido y lo siguió. Cuando llegaron, encontraron al equipo Gai hablando con Tsunade. Hola Baachan, coreó Naruto mientras entraba seguido por el ninja que copiaba. Maldita sea, Gaki, estoy en una reunión aquí. Tsunade frunció el seño, aunque sin mucho entusiasmo. Oh, Baachan, no seas así, estoy seguro de que al sensei Super Busy Bros no le importará, dijo Naruto. De hecho tienes razón, ya que han venido aquí para solicitarte que te unas a su equipo en los exámenes de Honin, creo que puedes quedarte, dijo la Okage antes de volverse hacia Gai. Aún no creo que sea una buena idea enviarlo allí, sé que tendrá una excelente protección, pero no sabremos cómo responderá Iwa al hecho de que Naruto es el hijo del Yondaime, razonó. Sé perfectamente cómo responderá, dijo una voz desde la ventana. Sentado allí estaba Hiraiya, con su atuendo habitual y una pequeña sonrisa, pero con una expresión seria en su rostro. ¿Qué quiere decir Hiraiya-sama con que la existencia de Naruto ya llegó a Iwa? Preguntó Kakashi sin querer realmente escuchar la respuesta. Seguro que sí, Naruto ha ido y ha conseguido que lo incluyan en el libro de Bingo para Oto, debes haber enojado mucho a Orochi Maruteme, niño, dijo Hiraiya antes de arrojar el libro de Bingo sobre la mesa. Estaba revisando mi red de espías cuando uno de mis espías en la tierra de las empanadas de arroz me mostró el libro, esto me alertó sobre las posibilidades de que Onoki se hubiera enterado, así que me escabullí un poco en Iwa, dijo el sabio sapo mayor. ¿Y qué encontraste? Ordenó Tsunade, ahora ansiosa porque Iwa pudiera estar planeando atacar a Naruto. Onoki ha ordenado que cualquier intento de acabar con la vida de Naruto se cumpla con la ejecución y que el último Namikaze no debe ser dañado de ninguna manera menos que esté directamente relacionado con una misión. Además, Onoki planea venir a Konoha para la última parte de los exámenes Chunin para encontrarse con Naruto y decirle esto en persona. Supongo que enviará a un equipo mucho mejor del que suele enviar, dijo Hiraiya. Esa es una buena noticia. Ahora Naruto-kun puede unirse a nuestro equipo en los exámenes de Honin y podemos avivar nuestras llamas de juventud para que todo el mundo las vea, ¿verdad, Gai-sensei? Dijo Lee. Así es, Lee, respondió Gai. Señor Gai Sotavento, señor Gai, oh, no. Bail. Gritó Naruto saltando por la ventana para gran confusión de Tsunade. Sotavento y entonces Tsunade recordó por qué. En su oficina había ahora un Genhutsu perfecto de playa y puesta de sol que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. Esperó pacientemente a que el excéntrico dúo terminara de expresar su juventud antes de decirle a Hiraiya que trajera a Naruto de vuelta. Se acabó. Dijo Naruto todavía horrorizado metiendo la esquina de su cabeza dentro de la habitación antes de relajarse al ver la ausencia del Genhutsu irrompible. Bien, ahora que estás de vuelta, puedo decirte que te enviaré a los exámenes Honin, se realizan dos meses después de los Chunin, así que te sacaré de tu licencia de entrenamiento de dos meses ahora para que puedas completar algunas misiones más antes. Ahora me gustaría saber la razón por la que viniste aquí con Kakashi, dijo Tsunade. Naruto pensó en cómo debería responder a esta información. Por supuesto, estaba feliz de poder presentarse a los exámenes, pero aún tenía aprehensión por Iraiba. Se detuvo en ese pensamiento y decidió responder a su pregunta, ya que había sido la razón principal por la que había venido a la oficina en primer lugar. Un, vine a solicitar que se realice una pelea antes del inicio de las finales del examen Chunin entre Kakashi-sensei y yo, dijo Naruto, lo que sorprendió al resto de las personas en la habitación, excepto a Gai, que no pudo contenerse de lo mucho que quería participar en eso. Ah, mi eterno rival está peleando, si ese es el caso, solicito que hagamos una pelea de tres, para poder demostrar mis llamas de juventud a la aldea, dijo Gai. Naruto y Kakashi se movieron al mismo tiempo y le dieron una mirada interrogativa. Eh, ¿dices algo, Gai?, dijeron ambos al unísono. Malditos sean ambos y su actitud moderna. Kakashi, has corrompido a Naruto-kun con tu estilo moderno y genial, esto no puede ser. Dijo Gai. Me parece una buena idea, atraería a mucha más gente a los exámenes si pudieras anunciar un combate entre Chunin de élite y Naruto, dijo Hiraiya con una sonrisa. HMM, muy bien, tendrás tu partido, sería bueno mostrar algunos de los talentos más avanzados de Konoha, así como los nuevos talentos, y la gente no tiene la oportunidad muy a menudo de presenciar a tres niñas de primera clase en acción. Entonces, antes del primer partido de la final, tendremos un partido de exhibición, será una pelea de tres bandas entre Naruto, Kakashi y Gai, dijo Tsunade y todos sonrieron ante la noticia. Ahora Naruto, hay una cosa más que tengo para ti, una misión que quiero que tomes, dijo Tsunade cuando vio que los niñas estaban a punto de irse. Uh, ok, claro va, Chan, lo que quieras, respondió Naruto felizmente. Bien porque quiero que organizes la segunda tarea en los exámenes con Anko Mitarashi. Se realizarán en el Bosque de la Muerte nuevamente y tú serás el encargado de diseñar la tarea junto con Anko, dijo el Okage entregándole a Naruto un pergamino con la declaración de misión. Ok, diseña una tarea con la loca dama serpiente, no hay problema, dijo Naruto y luego salió de la oficina saltando por la ventana. Naruto habiendo salido de la oficina del Okage decidió que lo primero que tenía que hacer era hablar con Anko sobre qué tipo de prueba le harían, con ese pensamiento procedió a revisar todas las tiendas de dango en Konoha. Con Anko, en una pequeña choza de dango, la famosa señora serpiente de Konoha estaba sentada con un grupo improbable. Kurenai, que estaba empezando a tener su pequeña pancita de embarazada, Yujito, que siempre venía a este particular restaurante de dango porque tenía los mejores mariscos fuera de los lugares más caros. Y, por último, Inata, que estaba palpando suavemente la barriga de Kurenai. Entonces Naichan, ¿cómo es ser tan serio con Asuma? Nunca podría soportar el hecho de que siempre esté fumando y sea tan perezoso, dijo Anko tomando otro bocado de su comida favorita. Sí, el humo se vuelve molesto, pero también es muy amable e inteligente. ¿Qué puedo decir si amas a alguien lo suficiente? Sus defectos no parecen importar, dijo Kurenai amablemente. Je, bueno, ¿qué hay de eso? Hace un par de años odiabas lo agresivo que era. Supongo que la gente cambia, dijo Anko. Sí, ¿pero qué hay de ti, Anko-chan? No hay nadie que te interese. Preguntó Kurenai. Oh, ya me conoces Naichan, siempre estoy interesada en alguien, ahora mismo me gustaría probar la sangre de ese joven Namikaze, ¿lo has visto desde que regresó a la aldea? Si hubiera sabido que se volvería así, tal vez lo hubiera reclamado para mí cuando me salvó en el bosque de la muerte hace todos esos años, respondió Anko con una pequeña sonrisa pervertida. Esto provocó un pequeño siseo de Yujito y un gran sonrojo de Hinata, Kurenai simplemente negó con la cabeza hacia su mejor amiga. Oh, ¿qué pasa Yujito-chan? No quiero ninguna competencia por tu hermoso y galán novio, eso no es justo para el resto de nosotras, hizo Puchero-sanko. Yujito intentó ignorarla pero falló miserablemente. No me importa la competencia porque no hay ninguna, él es mío, dijo tratando de calmar la conversación antes de que fuera más lejos, desafortunadamente Anko no era del tipo que dejaba pasar algo una vez que descubría que ponía nervioso a alguien. Oh, eso no es divertido, apuesto a que podría tenerlo gimiendo mi nombre muy pronto, y estaría más que ansiosa por gritar el suyo después de todo, estoy segura de que ya ha tenido suficiente práctica. Bromeó Anko y su sonrisa se hizo más grande cuando vio la forma en que Yujito comenzó a sonrojarse. Hinata también dio esto y su sonrojo se disparó, se estaba mareando y no haría falta mucho más para desmayarse. Ese empujón final llegó con la llegada inoportuna de la misma rubia de la que hablaban. Hola, señoritas, todas lucen excepcionalmente hermosas hoy, dijo Naruto. La sorpresa de ver a Naruto llegar aparentemente de la nada fue demasiado para la pobre Inata y se desmayó abruptamente. Hola Narukun dijo Yujito y le dio un rápido beso en los labios como advertencia a Anko para que retrocediera. Naruto fue a ver a Hinata y ayudarla a volver a su posición original antes de levantar a Yujito de su asiento y volver a sentarse con ella colocada suavemente en su regazo. Un, no es que no esté feliz de verte Narukun, pero no deberías estar entrenando con Kakashi hoy. Sé que ya aprendiste su hitón pero no ibas a aprender algún Jutsu. Preguntó Yujito inclinándose hacia atrás en su pecho y luchando por evitar ronronear. No necesitaba que personas como Anko supieran algo así, sería demasiado vergonzoso. Bueno sí, se suponía que debía ir Yujichan, pero me dieron una misión y vine aquí para entregarle el pergamino a la persona con la que necesito trabajar, dijo antes de sacar un pergamino. Ya era hora de que no fuéramos a ninguna misión desde que regresamos, esto es tu culpa, sabes que si no hubieras desaparecido durante esos tres años de entrenamiento, Tsunade-sama habría tenido más probabilidades de dejarte salir de la aldea sin temor a que escaparas de nuevo, dijo Yujito. Lo siento Yujichan, pero esta misión no es nuestra, necesito trabajar con Anko, vamos a supervisar conjuntamente la segunda tarea de los exámenes Chunin y tenemos que diseñar una tarea similar pero diferente a la prueba de pergamino que tomé hace tres años, dijo Naruto. Anko se lamió los labios ante esto, algo que no pasó desapercibido para Yujito y ella inconscientemente agarró el abrigo de su novio defensivamente. Bueno, estoy trabajando con el chico que me salvó hace tres años, sabes que nunca pude agradecerte adecuadamente, arrulló Anko provocando que Yujito dejara escapar un silbido audible como el de un gato. Vaya, vaya, ella no solo tiene ojos de gato, también silba como un gato, dime Naruto-kun, ella también ronronea y maúya. Naruto se rió ante esto antes de sentir, lo que le valió un ligero puñetazo en el brazo de Yujito. ¿Por qué tuviste que ir y decirle eso ahora? Ella nunca me dejará olvidarlo, dijo Yujito. Porque lo encuentro el sonido más hermoso del mundo y me encanta cuando te avergüenzas porque te hace ponerte de un irresistible tono rosa, dijo Naruto. Por supuesto, esto sirvió para disipar el enojo de Yujito hacia Naruto y avergonzarla lo suficiente para que se volviera del mismo tono de rosa que él había indicado anteriormente. Deberíamos ir a pensar en algunas ideas que hayas usado en el pasado y yo agregaré las mías y veré a dónde podemos llegar a partir de ahí, dijo Naruto. Seguro que esto será divertido, he querido trabajar contigo durante mucho tiempo, dijo Anko seductoramente antes de ponerse de pie y caminar hacia Naruto antes de pasar un dedo por una de las marcas de sus bigotes y alejarse. Bueno, vienes o no, gritó cuando estaba a punto de irse. Naruto tenía una mirada vacía en su rostro antes de volverse hacia Yujito y darle un beso rápido. No te preocupes, susurró antes de retirarse él y Yujito del asiento. No lo haré, dijo ella levantándose a pesar de que él la había vuelto a bajar. Porque yo también voy a ir, está en nuestro acuerdo que en cualquier misión que te asignen también puedo participar si no es un riesgo para la seguridad y cómo planificar los exámenes Chunin no es nada riesgoso, voy a ayudar, dijo Yujito. Está bien, sabes que nunca te engañaría, no tienes que hacer esto, será aburrido, dijo Naruto. No eres tú, no confío en ella, es Anko. Aunque estoy bastante seguro de que solo estaba bromeando, no le dejaré tener la oportunidad de intentar nada, dijo Yujito. Bueno, vámonos entonces, dijo Naruto y agarró la mano de Yujito antes de despedirse de Inata y Kurenai. Entonces, Gaki, ¿qué te parece? El mismo aspecto que la última vez, empujar a los niños asustados al bosque de la muerte y dejar que luchen entre ellos, dijo Anko cuando la pareja llegó a un claro del bosque. Me parece bien, pero una nueva idea sobre la tarea que deben completar en lugar de los pergaminos sería bueno, dijo Naruto. Oh, ¿qué les pasa a mis pergaminos? Eran excelentes, hizo Pucheroz Anko. ¿Qué eran los pergaminos? Preguntó Yujito curioso por el diseño anterior ya que había competido en Kumo y quería entender cómo funciona la prueba aquí. Ah, cierto, lo siento Yujichan. En Konoha la segunda prueba es una prueba de trabajo en equipo y enfrenta a los equipos entre sí, así que la última vez Anko le dio a cada equipo uno de los dos pergaminos y dijo que necesitaban recolectar el otro, esto fue bueno porque permitió que los equipos negociaran y engañaran a otros equipos, sin embargo, creo que podemos hacerlo más difícil y más emocionante, dijo Naruto con confianza. Oh, sí, inteligente, ¿cómo planeas hacer eso? Dijo Anko juguetonamente. Bueno, obtuve la idea de la prueba de campana que usa Kakashi, en la que creo que cada miembro debe tener un objetivo, digamos campanas. Ahora le damos a cada equipo una campana y los obligamos a recolectar 3, una por cada miembro del equipo, garantizando efectivamente que solo un tercio de los genin lo logren. Esto también hará que sea más difícil engañar a los otros equipos sobre cuántas campanas tienes y también hará que sea más difícil evitar confrontaciones con otros equipos, ya que todos tendrán el mismo objeto y los equipos con, digamos, el Yakugan o un Aburame no pueden decir que tienen el pergamino equivocado y seguir adelante, informó Naruto al par de Kunoichi. HM, no está mal, eso significará muchas más peleas también, tengo que decir que Gaki tienes estilo. Si tu novia no estuviera aquí ahora mismo, no sé si podría controlarme, bromeó Anko y luego le envió una sonrisa deliciosamente siniestra a Yujito, quien no estaba impresionado con las acciones del amante serpiente. Bueno, esto fue fácil, así que simplemente supervisamos esto y como esta es una tarea de supervivencia y todo está permitido, no tenemos que hacer nada, dijo Naruto relajándose. Un, tengo una idea, ¿por qué no colocas algunos sellos trampa alrededor del bosque antes de que entren los genin? ¿Será solo esa amenaza adicional de la que tendrán que estar conscientes, como los animales y otros competidores? Sugirió Yujito. Oye, no está mal, Yujito-chan, eso sería un buen espectáculo, ¿qué tipo de sellos funcionarían? Quiero decir, no pueden ser activados por animales o simplemente se activarían cuando un pájaro o algo se acercara a ellos, dijo Anko. Bueno, es un poco de trabajo, pero puedo hacer algunos sellos elementales, suitón y futón principalmente, ya que no necesitaré ayuda para esos elementos, puedo hacer que generen un maremoto de agua o una ráfaga comprimida de viento desde los sellos, también puedo usar un sello de proximidad altamente avanzado que solo se activará desde el chakra de un humano, tomará un tiempo, pero los combinaré para hacer trampas. No los haré mortales a menos que golpeen de frente, pero causarán lesiones si son golpeados por ellos, dijo Naruto. Buen trabajo Gaki, ¿ahora qué tal si vamos a divertirnos un poco? Conozco el lugar perfecto por aquí donde no puede ser escuchado, sin importar lo fuerte que me hagas gritar, dijo Anko y envolvió sus brazos alrededor de Naruto obligando a su gusto a presionar con fuerza contra su espalda. Aléjate de él, amenazó Yujito peligrosamente y ella comenzó a canalizar inconscientemente el chakra de Nibi, lo que provocó que su apretada cola de caballo se desprendiera de sus envolturas y su cabello volara como si tuviera mente propia. Sus ojos, mientras aún estaban entrecerrados, se inclinaron ligeramente y cambiaron de azul claro a amarillo. Por último, pareció que le crecieron dos pequeños colmillos. No tan largos ni tan definidos como los de Naruto, cuando aprovechó el chakra del Kyuubi, pero parecían igual de intimidantes. Anko vio esto y se apartó de la espalda de Naruto. Eh, lo siento, solo estaba bromeando dijo retrocediendo, lo último que quería era tener que enfrentarse a un Kinchuriki enfurecido. Yujichan está bien, vamos a llevarte a casa y calmarte dijo Naruto y le dio un beso que ella no le devolvió al principio y seguía mirando fijamente a Anko. Anko, creo que deberíamos irnos, necesito calmar a Yujichan, sé que solo estabas jugando, no te preocupes, ella también. Ella es un poco protectora con la forma en que todas las fanáticas parecen perseguirme, dijo Naruto antes de agarrar a Yujito por la cintura y hacer Shunshin en la casa. Ahora estaba de regreso en su departamento, pero Yujito todavía estaba canalizando el chakra de Nibi, pero lentamente se estaba calmando. Naruto se acercó con cautela y comenzó a consolar a Yujito, frotando su espalda y dándole un ligero beso en la mejilla, luego en los labios. Yujito no respondió al principio todavía en un estado de rabia, sin embargo después de unos momentos reaccionó y comenzó a devolver el beso, sin embargo eso no pareció ser suficiente y comenzó a besar a Naruto como nunca antes. Lo había hecho solo deteniéndose en intervalos raros para tomar un respiro rápido. Sus lenguas luchaban entre sí por el dominio, pero ninguna ganaba, ya que cada vez que una de ellas afirmaba su dominio, la otra contraatacaba. No se parecía a nada que Naruto hubiera experimentado antes, Yujito parecía poseído, ella no había perdido tiempo en pasar de un ligero beso de regreso a violarlo como nunca antes, y él no se quejaba. Continuaron así por un rato antes de que Yujito tuviera suficiente y obligara a Naruto a entrar al dormitorio, lo empujó sobre la cama antes de gatear y sentarse ahorcajada sobre su cintura antes de inclinarse y reclamar su boca una vez más. Naruto levantó su mano y comenzó a acariciar su pecho a través de su camisa y ella emitió un gruñido como un ronroneo, Naruto estaba confundido por esto, normalmente sonaba como un gato cuando ronroneaba, pero esta vez sonaba como una leona hambriente y Naruto era su presa. Ella todavía no había dicho una palabra desde su arrebato en el bosque en Anko hacía casi media hora, y durante todo ese tiempo solo había dejado de besarse con Naruto cuando lo arrastró al dormitorio. De repente, ella se apartó y miró a Naruto a los ojos, sus ojos habían vuelto a ser azul cielo poco después de que comenzaron, pero su cabello todavía se veía salvaje por canalizar el chakra de Nibir es mío. Y solo mío. Ordenó antes de volver a cerrar sus labios contra los de él mientras sus manos comenzaban a desabrochar su cinturón y rasgar su camisa. Limón. Dura hasta el final del capítulo, así que puedes saltártelo ahora si no quieres leerlo. Naruto no pudo responder, Yujito sin... Capítulo 34. Exámenes Chun y nuevamente Naruto se despertó primero, Yujito yacía sobre su pecho. Ella había envuelto su pierna alrededor de la de él mientras dormía y estaba tan decidida a mantenerlo donde estaba que tenía su brazo alrededor de su cuello manteniéndolo en posición, esto era algo normal y sucedía casi todas las noches. Resulta que Yujito se aferra a lo más cálido que puede encontrar cuando duerme y eso es casi siempre Naruto. ¿Buenos días hermosa te sientes mejor ahora? Preguntó con una sonrisa cuando la vio abrir los ojos y dejar escapar un lindo bostezo. Estoy bien, dijo antes de apretar aún más a Naruto y dejar escapar un ronroneo de satisfacción. Me encanta despertarme así, dijo antes de darle a Naruto un pequeño beso en el pecho. ¿Dónde vamos a quedarnos así hasta que tú lo digas? No. Preguntó Naruto cortésmente. Si fue su respuesta mientras continuaba ronroneando y Naruto podía sentir el ritmo latiendo como pulsos rápidos en su pecho. Me encanta la forma en que ronroneas así, Yujichan, es tan jodidamente sexy, dijo Naruto acariciando su cabello. Ella no le respondió, solo le plantó varios besos más en el pecho. Entonces, ¿quieres hablar de lo que pasó ayer en el bosque? Preguntó Naruto tentativamente sabiendo que probablemente sería un tema delicado. Lo siento Narukun, sé que ella solo nos estaba tomando el pelo, pero cuando saltó sobre tu espalda y te pidió que hicieras cosas, me volví loco. Necesito encontrar a Ankochan y disculpas, ella fue una muy buena amiga para mí mientras no estabas e incluso ahuyentó a varios libertinos que me molestaban, dijo Yujito con tristeza. Oye, está bien, es la dama serpiente loca, ella simplemente se reirá, no tienes nada de qué preocuparte, ahora, ¿qué dices si hacemos algo de desayuno y puedes ayudarme con algo de sweet ongutsu? Dijo Naruto amablemente. Cinco minutos más, se quejó y hundió aún más la cabeza en el pecho. Sabes que si continúas vas a estar encima de mi bromeo Naruto. HM, esa no es una mala idea, dijo deslizando su pierna sobre su cintura y moviéndose hasta que quedó acostada encima del rubio de cabello puntiagudo. Después de eso comenzaron a besarse nuevamente, pero justo antes de que pudieran disfrutar más de la compañía del otro, alguien llamó a la puerta. Hijo de puta, más vale que esto sea bueno, dijo Naruto dando vuelta a Yujito antes de ponerse unos boxers y una camiseta ajustada que Yujito no había roto, todavía. Naruto caminó hacia la puerta completamente molesto porque alguien había perturbado su buen momento. Al abrir la puerta, vio a Anko, que parecía sorprendentemente modesta y se puso de un tono ligeramente rojo cuando vio lo que vestía el rubio, o más bien lo que no vestía. Anko, ¿por qué estás aquí? Preguntó Naruto con cautela, pero de todos modos amigable. Un, lo siento Naruto, vine a disculparme con Yujito-chan, ¿puedo entrar? Preguntó haciendo un esfuerzo consciente por no bajar la mirada y mirarlo más de lo que ya lo había hecho. Sí, claro que Yujito-chan todavía está en la cama. Iré a buscarla, dijo Naruto y abrió la puerta para que Anko entrara antes de regresar a la habitación para despertar a su novia durmiente. Esto resultó más difícil de lo previsto al principio, ya que rápidamente intentó volver a lo que estaban a punto de hacer antes de que él abriera la puerta, una perspectiva que en ese momento Naruto estaba teniendo dificultades para recordar porque era una mala idea. Espera, espera Yujito-chan. Por mucho que quiera continuar y confíes en mí, no podemos, Anko está en la sala de estar y quiere hablar contigo. Varias expresiones pasaron por el rostro de Yujito con bastante rapidez. La primera fue la molestia, no quería detener lo que estaban haciendo. El miedo vino después al pensar que Anko estaba enojada. Finalmente se decidió por la aceptación, sabiendo que tenía que hablar con la señora serpiente en algún punto, así que bien podría quitárselo de encima. Se puso unas bragas limpias y una de las camisetas más grandes de Naruto y se dirigió hacia la puerta para ver a Anko sentada en un sofá esperándola. Anko sonrió cuando vio la pequeña cojera que tenía Yujito. Debe haber tenido una buena noche antes de ponerse de pie. Anko, yo Yujito fue interrumpida por Anko antes de que pudiera terminar. Lo siento Yujito-chan, no quise molestarte tanto, me excedí y me quedé sin palabras, por favor perdóname. Yujito estaba atónita, iba a disculparse por asustarla y usar el chakra de Nibi, pero Anko se le adelantó. Lo siento también Anko-chan, reaccioné exageradamente, sabía que solo estabas bromeando, pero no pude soportarlo, me amenazaste. Yujito hizo una pausa por un par de segundos antes de continuar. Amigos. Definitivamente, respondió Anko y le dio un abrazo a su amiga. Entonces, ¿cómo estuvo tu noche? Por lo que se ve, es increíble. Sabes que podría ponerlo a prueba y descubrir cómo se compara con los demás, preguntó Anko en tono de broma. Yujito solo emitió un pequeño siseo primario antes de que la pareja rompiera el abrazo y estallara a reír. Entonces, ¿ya se han besado y hecho las paces? Preguntó Naruto. Anko y Yujito solo asintieron en respuesta. Bueno, si ese es el caso, y viendo que ya hemos planeado la tarea del examen, necesito ir a entrenar, tengo que pelear con Gaika casi en poco más de un mes y necesitaré técnicas suitón para estar al día con todo lo que Kaika si pueda lanzarme, él simplemente sabe tantos malditos jutsu, dijo Naruto. Está bien, te encontraré en el campo de entrenamiento para ayudarte una vez que me vista adecuadamente, ya que tú ya lo estás, dijo Yujito antes de murmurar algo inaudible sobre su escape. Día del examen, Konohamaru, Udon y Moeji acababan de llegar a la academia para la primera prueba. Todavía faltaba media hora para que comenzaran los exámenes, pero tanto Naruto como Ebisu habían sugerido llegar temprano para observar a la competencia. Bien que todos se presentaron, solo pueden tomar el examen en equipos de tres personas así que si uno de ustedes no se presentó no podría haberlo dejado entrar, dijo Ebisu al ver llegar a sus estudiantes. Oye, pero Nisan nos dijo que tomó los exámenes solo, ¿por qué los tomó solo? Preguntó Konohamaru. Eso fue por culpa de Hiraiya-sanma, a Naruto como aprendiz de un sanin se le da una consideración especial y el hecho es que no tenía equipo con el cual entrar informó Ebisu a sus alumnos. El genin asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de que Ebisu continuara. Ahora hay tres equipos que sería mejor evitar tanto como sea posible, el equipo de la arena con Matsui, el aprendiz del kasecaje y los estudiantes seleccionados por sus hermanos. El otro es un equipo de Iwa, no tenemos mucha información sobre ellos aparte de que han completado con éxito cinco misiones de rango B, por lo que claramente no son de nivel genin, dijo Ebisu. Así que mantente alejado de uno de los equipos de Iwa y el equipo de Matsuri lo consiguió, dijo Konohamaru, pero por dentro no estaba realmente prestando atención debido a la emoción. Al entrar a la habitación, buscaron rostros familiares a su alrededor, pero no encontraron ninguno. Eh, supongo que somos el único equipo novato esta vez, dijo Udon, sintiéndose un poco intimidado por los otros genin, algunos eran mucho mayores que ellos. Está bien, podemos restregárselo en la cara a nuestros compañeros de clase cuando nos convirtamos en Chunin, dijo Konohamaru, calmando con éxito los nervios de Udon mientras entraban a la habitación. ¿Con Naruto y Anko realmente tenemos que hacer esto? Preguntó Naruto cuando vio a Anko preparando una pancarta. Sí, tenemos que causar una buena impresión y asustar a los niños, respondió Anko. Sí, claro, solo lo haces para molestar a Ibuki, dijo Naruto mientras le daba los toques finales a su obra maestra antes de dar unos pasos atrás para admirar su trabajo. De vuelta con Konohamaru, Ibuki acababa de decirles las reglas de su examen y una vez que Konohamaru vio las preguntas, se asustó. Comenzó a mirar alrededor de la habitación desesperadamente, hasta que vio a Onyuga de la casa secundaria activar subyakugan y varias otras formas obvias pero sutiles de hacer trampa. Oye, si puedo reconocer que están haciendo trampa, ¿por qué no pueden hacer trampa con el frente o con cualquiera de los otros Chunin en la habitación, a menos que ese sea el objetivo de la prueba? Pensó Konohamaru, pero luego se quedó perplejo en cuanto a cómo podría lograrlo. Konohamaru esperó hasta que la persona que tenía delante pareciera haber terminado su prueba antes de dejar caer accidentalmente un par de bolitas de humo. Cuando estallaron, el humo se extendió por la habitación eliminando toda visibilidad. Konohamaru aprovechó ese tiempo para cambiar de prueba con la persona que tenía delante antes de borrar rápidamente el nombre y escribir el suyo. Cuando el humo se disipó, Ibuki dio una pequeña muestra de lo que haría si viera a alguien hacer eso, luego se sentó nuevamente con una pequeña sonrisa ante el miedo que tenían la mayoría de los Chunin ante el gran hombre que vestía el pañuelo. Cuando la prueba finalmente llegó a la pregunta final, Konohamaru se sentó y esperó, hubo los arrebatos habituales de la mayoría de los Chunin, pero cuando el joven Saluto vivió que sus compañeros de equipo no estaban preocupados, pensó que había algún truco detrás de eso. Entonces nadie más quiere irse, muy bien tú, pasa. Crash. Dos borrones, uno negro y el otro amarillo y rojo, entraron por la ventana y detrás de ellos se desplegó una pancarta que decía la soltera y muy sexy Ankomitarasi, y el sexy pero tomado Naruto Uzumaki Namikaze, supervisores del segundo examen. Ustedes dos llegaron temprano, Anko, era lo que esperaba de ti, pero tuviste que seguirle el juego a Naruto-san. Dijo Ibuki. Ves, te dije que llegamos temprano Anko, lo siento por eso Ibuki-san, sabes cómo se pone y preferiría no tener que lidiar con sus serpientes, dijo Naruto. Oye Niri-san. ¿Por qué no nos dijiste que eras un supervisor? Gritó Konohamaru, él fue la primera persona en superar la llegada de la extraña pareja. Porque Konohamaru, si te lo dijera, me habrías preguntado qué hay en el examen, explicó Naruto. Anko, si haces los honores dijo Naruto con una sonrisa. Con mucho gusto Naruto-kun, está bien, campo de entrenamiento de gusanos 44 en 20 minutos, si llegas tarde serás descalificado, gritó antes de saltar por la ventana por la que entró. Naruto se quedó allí por un momento antes de volverse hacia Ibuki. ¿Alguna vez recoge sus pancartas? Preguntó curioso sobre si alguna vez regresaba para limpiar su desorden. No. Incluso tuvimos que contratar un equipo de eliminación permanente para seguirla durante los primeros años que trabajó en el departamento de T y cada vez que iba a interrogar a un prisionero tenía una nueva pancarta, le pedimos a la tienda de suministros de arte de la ciudad que dejara de venderle, pero se negaron porque estaban ganando demasiado dinero. Una vez que Ibuki terminó, golpeó su cabeza ligeramente contra la mesa al recordar las travesuras de su protegida antes de irse. Naruto se giró hacia el genin aún aturdido y le dio una mirada confusa. No quiero presionarte ni nada, pero solo quedan 18 minutos para llegar al campo de entrenamiento 44 y somos serios, si llegas tarde, fallas y con eso Naruto saltó por la misma ventana y se dirigió al bosque de la muerte. Los genin parecieron salir de su estupor y comenzaron a salir de la habitación, evitando por poco la gran pancarta que todavía ondeaba al frente. 18 minutos después campo de entrenamiento 44, Naruto y Anko estaban esperando en una gran roca frente a los genin mirando fijamente sus relojes. Y ese es el momento, dijo Naruto antes de que Anko tomara el control. Muy bien, gusanos, bienvenidos al campo de entrenamiento 44, mejor conocido como el bosque de la muerte. Hizo una pausa por un momento disfrutando de las miradas en los rostros de los genin antes de continuar el segundo examen es una prueba de supervivencia, se enfrentarán entre sí dentro del bosque en un ejercicio de todo vale durante un máximo de cinco días. Es por eso que necesitarán firmar estos formularios de extensión que eximen a Konoha de toda responsabilidad en el caso muy probable de que mueran, dijo Anko con una pequeña risa al final para hacerla sonar aún más sádica. Ahora el objetivo de esta tarea es llegar al edificio en el centro del bosque, pero primero deben recolectar tres de estas campanas, dijo Naruto, sacando una campana y sosteniéndola para que los equipos la vean. A cada equipo se le dará una campana y, como tal, tendrán cinco días para tomar al menos otras dos campanas de los equipos por cualquier medio que sea necesario, matar está permitido a partir de este punto. Una vez que tengan sus campanas, pueden quedarse y recolectar más para disminuir la competencia o dirigirse al punto final. Ahora, si usted y su equipo se dirigen a Anko, ella les entregará la campana de su equipo y los formularios de consentimiento, dijo Naruto complacido de que su trabajo hubiera terminado con éxito y ahora podía relajarse. Olvidaste contarles sobre las trampas colocadas en el bosque y los animales, dijo Anko lo suficientemente fuerte para que el genin la escuchara, no profundizó más en ello y Naruto, que actualmente estaba tomando el sol, parecía desinteresado. En el bosque con el cuerpo de Konohamaru entonces, ¿qué creen, muchachos? Nos dirigimos al centro y eliminamos a los equipos que llegan cansados o vamos a cazarlos, dijo Konohamaru en su mejor forma de hacer planes. Digo que establezcamos una pequeña base aproximadamente a la mitad de camino hacia la torre y luego coloquemos trampas en el área. Las habilidades para hacer trampas de Naruto-sensei que me enseñó son increíbles. Ahora podría colocar algunas trampas en las que incluso yo quedaría atrapado. Son muy complejas, dijo Udon. Buen plan, pero yo digo que combinemos ambos. Establezcamos un campamento base y descansemos durante el día y luego persigamos a los otros equipos por la noche, sugirió Moehi. Vaya, eso es brillante, Moehi-chan. Consigue que los otros equipos estén cansados y durmiendo con menos guardias, dijo Konohamaru. Entonces hemos decidido que avanzaremos hasta encontrar una posición fácilmente defendible y luego acamparemos, dijo Udon con decisión. Varias horas después encontraron un gran árbol ahuecado al borde de un claro y montaron un campamento. Udon fue y comenzó a colocar sus trampas y sellos mientras Konohamaru y Moehi hacían una pequeña fogata y capturaban algunos de los animales salvajes locales de menor tamaño. Una vez que llegó la noche del segundo día, el grupo, que había descansado y se sentía relajado, se abrió paso a través de un pequeño espacio que Udon había hecho en sus trampas y abandonó el claro. Poco tiempo después se encontraron con un equipo de ninjas de hierba sentados en la rama de un árbol relajándose, y decidieron aprovecharse de los ninjas menos conscientes que el Konohamaru Corpse estableció un perímetro suelto rodeándolos y acercándose lentamente a ellos desde todos los ángulos. De repente, uno de los ninjas Kusa vio a Konohamaru y advirtió a los demás, lo que provocó que se separaran. Fue una lástima que cada uno de ellos se encontrara con un ninja de hoja diferente. Konohamaru se encontró cara a cara con el más alto del grupo, un chico con el pelo negro hasta los hombros recogido en un moño. El alto genin de Kusa cargó contra Konohamaru, pero gracias al entrenamiento de Naruto lo evitó fácilmente. Konohamaru creó dos clones de sombra y comenzó a golpear al genin más alto. Udon se enfrentó a lo que probablemente era un espíritu afín, grandes anteojos y una nariz que moqueaba, la principal diferencia entre los dos era que había Eta y Ite ya que uno tenía un símbolo de hierba mientras que el otro tenía una hoja. Sin perder tiempo Udon envió rápidamente cuatro kunai en un patrón cuadrado alrededor del genin que parecía confundido por la horrible puntería de Udon. Esa confusión se convirtió en conmoción cuando se dio cuenta de que ya no podía moverse sin importar cuánto lo intentara. Moeji también acabó rápidamente con su oponente, lanzando un genjutsu de percepción modificada como el que utilizó en Ebisu y pudo fácilmente atravesar las defensas de la genin de hierba antes de atarla con alambre niha. Los tres se volvieron a reunir después de ocuparse de sus objetivos. Buen trabajo, muchachos. Ahora busquemos las campanas, dijo Konohamaru y comenzó su búsqueda. Al final resultó que sólo tenían una campana y estaba en el oponente de Moeji. Supongo que pensaron que menos personas estarían dispuestas a buscar a una chica, dijo Moeji arrojándole la campana a Udon, quien la selló en un pergamino donde la otra se encontraba a salvo. Después de eso decidieron regresar al campamento y atacar nuevamente en unos días porque a medida que los equipos perdían sus campanas se cansaban cada vez más de luchar. Sin embargo, en el camino de regreso se encontraron con un problema. En un pequeño claro saltaron y Udon tuvo que agarrar a sus compañeros para evitar que patearan. Oye Udon, ¿qué pasa? Preguntó Konohamaru. Mira, estamos atrapados, dijo Udon y señaló las focas esparcidas por todos los árboles circundantes. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Konohamaru palideciendo al ver las etiquetas de aspecto peligroso. No reconozco los diseños de los sellos, pero eso no dice mucho porque no puedo reconocer nada sobre ellos en absoluto, estos fueron hechos por un usuario de sellos altamente entrenado de ninguna manera. Un genin hizo esto, este es el trabajo de Naruto-sensei, estoy seguro de eso, dijo Udon causando que los otros dos palidecieran aún más. Entonces, ¿qué hacemos? Si esos son los sellos del sensei de Naruto, no escaparemos con vida de esto, dijo Moehi. No, no lo creo. Naruto haría que pareciera imposible escapar, lo que significa que tendremos que activar algunas de las trampas, pero aparte de eso, diría que estamos a salvo, no nos mataría, tal vez nos heriría gravemente, pero nunca mataría, yo digo que corramos y estemos listos para esquivar, dijo Udon agradecido de que se hubieran quitado las pesas cuando se fueron esta mañana. El grupo corrió una vez que se acercaron lo suficiente a una etiqueta que comenzó a brillar. Cuidado, gritó Moehi. Varias bolas de aire comprimido grandes salieron disparadas del primer sello y atravesaron un árbol cercano. El peligro no se detuvo allí, ya que corrieron y otra foca explotó, esta vez una gran pared de agua salió disparada. Actuando rápidamente, el genin saltó a un árbol, pero tuvo que escapar rápidamente porque había otra foca en la rama. Este sello hizo que los kunais salieran volando y obligó a los genin a esquivarlos lo que pudieron. Udon pudo bloquearlos con su espada, mientras que Moehi salió ilesa gracias a sus lecciones de esquiva adicionales. Sin embargo, Konohamaru tenía varios cortes superficiales en los brazos y las piernas, pero por lo demás estaba ileso. Voy a atrapar a Nisan por esto, solo espera y verás si paga, se enfureció Konohamaru mientras los otros dos se reían levemente. Después de escapar del campo de trampas, lograron regresar a su campamento y estaban planeando descansar cuando hubo una fuerte explosión desde el borde del claro. Inmediatamente se apresuraron a verificar el problema y encontraron a dos ninjas Kiri tratando de liberar a un tercero del cable ninja en el que estaba envuelto. Reaccionando rápidamente, Konohamaru arrojó un kunai antes de realizar algunos sellos manuales. Kunai y Kagebushin no Jutsu gritó y alrededor de 30 kunai aparecieron alrededor del original. Al ver el peligro, el ninja Kiri agarró a su compañero de equipo y saltó, seguido por Moehi y Udon. Moehi corrió y comenzó a intercambiar golpes en Taijutsu con un miembro femenino del grupo mientras Udon mantenía al otro ocupado con kunai lanzados con etiquetas explosivas envueltas alrededor de ellos. Konohamaru llegó entonces y se unió a Udon para permitirle enfocar sus ataques bien ubicados entre las dos peleas, luego tuvo una idea y se dirigió hacia el ninja Kiri que ya estaba atado. Está bien, detente. Gritó, lo que provocó que ambas peleas aparentemente parejas se detuvieran. Bien, ahora ríndete de una vez o mataré a este, dijo Udon con la voz temblorosa ante la perspectiva de verse obligado a matar al ninja Kiri atado. ¿Cómo sabemos que no nos matarán después de que nos rindamos? Dijo la chica del grupo. Si dejas caer tus campanas y todo tu equipo donde estás, te dejaré ir con tu compañero de equipo y aún tendrás una oportunidad en esta competencia, sin embargo, si no lo haces y me obligas a matar a tu compañero de equipo, fallarás de todos modos y entonces estarás superado en número, razonó Udon mientras buscaba al geninatado y le quitaba todas sus armas. Bien, dijo el otro miembro y se quitó el soporte de su kunai, arrojó una campana al suelo y se alejó de Konohamaru lentamente. La niña hizo lo mismo y arrojó otra campana al suelo demostrando que tenían dos y retrocedió con su compañera de equipo. Ante esto, Udon se alejó de su compañero de equipo y recogió las campanas. Esa es la salida entre esos dos árboles, hay trampas en todas las demás direcciones, pueden irse ahora, dijo mientras regresaba Konohamaru y Moegi. Tenemos cuatro campanas, ahora deberíamos moverlas a la torre lo más rápido que podamos, susurró Udon recibiendo sentimientos de sus compañeros genin. Después de que los niñas de Kiri se marcharan, el cuerpo de Konohamaru se dirigió rápidamente a la torre. Al llegar allí, vieron tres ganchos colgados sobre una vieja puerta sellada. Supongo que colocamos las campanas en los ganchos, dijo Konohamaru afirmando lo obvio. Una vez que las campanas estuvieron en su lugar hubo una fuerte bocanada de uno y apareció Naruto. Hola chicos, felicitaciones, son el segundo equipo en llegar, la verdad no esperábamos muchos más así que no tendrán que preocuparse por las rondas preliminares dijo Naruto con una sonrisa. Nii-san, esas trampas que hiciste me hicieron un buen corte, pagarás por eso, ¿sabes? Dijo Konohamaru causando que Naruto se riera. Sí, puede que me haya excedido con algunos de ellos, admitió antes de guiar al equipo Ebisu a la cámara para esperar los últimos días. Tres días después, Naruto estaba de pie junto a Tsunade y Anko al otro lado. Solo cuatro equipos habían pasado la segunda ronda, con dos equipos de Konoha, un equipo de Iwa y el equipo de Tsunade que tenía a Matsuri, la aprendiz de Gaara. Felicitaciones por pasar el bosque de la muerte y me complace anunciar que, como solo quedan 12 de ustedes, todos competirán en la final dentro de un mes. La final se llevará a cabo frente a una audiencia de todas las naciones elementales y, como tal, representarán a sus aldeas, esta no es solo una oportunidad para que demuestren que son dignos del título de Chunin, sino también para promover la fuerza de su aldea. Ahora bien, dicho esto, habrá algunos cambios menores en la selección de contra quien lucharán en la final. En el pasado, les hemos dicho su primer oponente con un mes de anticipación, esto no sucederá esta vez. Su nombre se sacará al azar el día. Tienen un mes para entrenar a partir de ahora como mejor les parezca, dijo Tsunade en un tono autoritario. Konoha Maru no perdió tiempo en correr hacia Naruto para preguntarle si podía entrenarlo. Naruto lamentablemente tuvo que declinar, ya que había sido supervisor y no se le permitía mostrar favoritismo al entrenar a un competidor durante el periodo de exámenes, pero sugirió que todos entrenaran junto con Ebisu, pero que también aprendieran algunas habilidades por su cuenta en privado. Konoha Maru estaba decepcionado por eso, pero pudo entender bien el razonamiento y fue a pedirle a Ebisu que los entrenara como equipo. Siguiente capítulo. Capítulo 35 La élite de Konoha Niwa, un pequeño grupo de niñas se preparaba para abandonar la aldea y los civiles los despedían. A mi espalda, maldita sea, ¿por qué Konoha tiene que estar tan lejos? Se quejó el pequeño Tsuchikage. Sabes que no tienes que ir, de todos modos no veo por qué quieres encontrarte con ese Namikaze, especialmente si no quieres que le hagan daño, dijo Kurotsuchi indigentemente. Vamos, Kurotsuchi. Su padre era el flash amarillo, así que también quiero ver cómo es, dijo un hombre alto y de aspecto bastante tonto. Akatsuchi tiene razón, este Namikaze podría ser una amenaza para nosotros, y por otra parte, puede que no le tenga ningún rencor a Iwa. La única forma de averiguarlo es hablar con el chico, además, en la carta que nos dieron para anunciar las finales decía que lucharía con Kakashi del Sharingan y la bestia verde de Konoha Miteogai en un partido de exhibición antes de las finales, dijo Onoki tratando de interesar a su nieta. De verdad, vaya, me pregunto qué tipo de combate será ese, leí en el libro de Bingo que Kakashi ataque sabe más de mil jutsu, y Miteogai es el mejor experto en taijutsu fuera del raikage, ese Namikaze realmente debe ser algo más si puede seguir el ritmo de esos dos, dijo Akatsuchi con una sonrisa tonta. Oh, eres un idiota, todos son asesinos, hasta el último de ellos, escupió Kurotsuchi. Tal vez, pero eso es lo que es un shinobi, no olvidemos que el Namikaze también es un Uzumaki, y miren lo que nuestros propios ninjas le hicieron a Uzu, solo porque eran aliados de Konoha y grandes maestros de los sellos, dijo Onoki, intentando recoger sus bolsas que eran varias veces más grandes que él. Kurotsuchi estaba muy segura de lo que había pasado en la tierra de las mareas. Fue una masacre de la que casi nadie escapó de la aldea, solo porque el clan Uzumaki eran parientes lejanos y los mejores amigos de los Senju. Déjame llevarte, Tsuchikage-sama dijo Akatsuchi mientras se agachaba para recoger al anciano. No seas tan tonto, solo faltan tres días para Konoha y las finales son dentro de una semana, tenemos tiempo de ir lento y no necesito ni quiero que me cargues protestó Onoki. Después de discutir un rato más, Onoki se dio por vencido y se dejó colocar en los hombros del hombre gigantesco tan pronto como estuvieron fuera de la vista del pueblo. Bueno vamos, no queremos hacer esperar a la reina babosa, tiene muy mal carácter, dijo Onoki mientras comenzaban su caminata hacia la tierra del fuego. Konoha, Tsunade estaba actualmente descargando su frustración en un jiraiya no muy apenado, quien una vez más había sido sorprendido espiando en varios lugares alrededor de la aldea. Maldita seas, viejo pervertido, no puedes comportarte por una vez. Gaara llegará con su hermano y hermana en dos días y Onoki estará aquí al día siguiente con su Sekito y no puedo permitir que espilles a la gente equivocada, espetó Tsunade dándole otra patada a jiraiya. Agua pero y me, ¿dónde más voy a investigar? No quiero perderme el partido de Naruto y ver las caras de todos cuando Naruto los derrote, gimió jiraiya. No me importa cómo te vayas a comportar esta semana, lo último que necesitamos es que mires a la nieta de Onoki cuando esté en el baño, eso sería un incidente internacional, solo ve a mirar a Naruto y Yujito si estás tan desesperado, dijo Tsunade terminando con una broma. No puedo, está usando algunos sellos de privacidad que no puedo interrumpir desde el exterior, es exasperantemente genial, dijo jiraiya con irritación derrotada. ¿Qué quieres decir con que ya lo has intentado? Dijo Tsunade con incredulidad. Por supuesto que lo hice, esos dos me dieron la idea para mi último libro. No voy a dejar que esa mina de oro quede sin explotar sin intentar sacar más provecho de ella, dijo jiraiya. ¿Dónde está Naruto últimamente? Ni siquiera lo he visto en el campo de entrenamiento, preguntó Tsunade. Sabía que si alguien además de Yujito sabría dónde estaba, sería jiraiya. Oh, él ha estado trabajando en sellos principalmente en casa, tuve que ir a buscarle un par de varillas de conducción de chakra para un sello especial en el que estaba terminando su trabajo, eso y todavía está trabajando en ir a sin, hasta ahora ha avanzado más de lo que yo llegué, resolvió el sello del receptor que tiene que mantener sobre sí mismo, solo tiene que cambiar la sección del sello de sangre de su padre y transcribirlo para que funcione con el suyo, no debería ser demasiado difícil ya que están relacionados con la sangre, dijo jiraiya. Entonces, básicamente ya está a medio camino. Preguntó Tsunade, impresionada de que siquiera intentara una tarea tan difícil. HMM, más bien un cuarto del camino, por lo que me dijo, casi tendrá que rediseñar por completo los sellos kunai para que funcionen para él, pero no está de más que pueda tener cientos de él mismo trabajando en el tema en todo momento, todavía creo que antes de fin de año estará desfilando por la aldea solo para molestar a la gente, dijo el sabio Saku en confianza. Jeje, supongo que la sugerencia de Otto de que era de rango S podría ser demasiado bajo para él pronto, bromeó Tsunade. Los siguientes días pasaron rápidamente, Naruto todavía no había sido visto en la aldea, pero había algunos recién llegados, Gaara había llegado y se había decepcionado cuando Tsunade le había dicho que no sabía dónde estaba Naruto Uryujito, pero esperaba que estuviera cerca. Ahora faltaban dos días para el examen final y Tsunade, Hiraiya y Kakashi junto con Gaara y sus hermanos estaban esperando la llegada del Tsuchikage en la puerta y, cada vez más aburrido, Hiraiya intentó escapar a las aguas termales solo para ser arrastrado de regreso por Tsunade. Diez minutos después, Onoki y su pequeño séquito aparecieron a la vista, Onoki sentado en el hombro del enorme Akatsuchi. Ah, Okage Dono, ha pasado mucho tiempo, desde antes de la tercera guerra, creo, dijo Onoki. De hecho lo tiene, Tsuchikage Dono, tenemos una gran suite de hotel reservada para usted y tendremos una cena formal en la mansión Okage la noche anterior a los exámenes. ¿Hay algo más que necesite durante su estadía? Preguntó Tsunade cortésmente. Así, hay una cosa que puedes hacer por mí. Deseo hablar con el Chikonamikaze, dijo el Tsuchikage. En ese momento Gaara se interesó mucho más en la conversación. ¿Qué tienes que ver con Naruto? Bueno, ¿qué tenemos aquí Kasekage a una edad tan joven Gaara Dono? Tu padre debe haberte enseñado bien, pero supongo que descuidó las lecciones de modales, dijo Onoki. En ese momento apareció una marca en la cabeza de Kankuro y estaba a punto de tomar represalias, pero Temari lo detuvo. Gaara solo miró impasible antes de responder. Supongo que es por eso que estoy aquí como Kasekage. Mocoso descarado, murmuró Onoki para sí mismo. Akatsuchi soltó una pequeña risita ante esto seguro que te lo dijo eh. Sí, claro, para responder a tu pregunta deseo hablar con el chico y decirle que Iwa no tiene malos sentimientos hacia él ni hacia su padre Onoki. Habló e ignoró el pequeño resoplido que surgió de su nieta. Bueno, con mucho gusto concedería tu solicitud, pero desafortunadamente Naruto tiene un problema al huir a Kami sabe dónde, Hiraiya podría encontrarlo si tenemos suerte, dijo Tsunade y le dio un codazo a Hiraiya para llamar su atención. ¿Qué? Oh sí, Naruto, un, yo diría que estaría en Yoboku-san y como Yujito tampoco está aquí, diría que está con él, si me dieras un minuto, veré si podemos traerlos aquí, dijo Hiraiya antes de convocar a Fukusaku y pedirle que trajera a Naruto aquí. ¿Estás seguro de que lo quieres aquí ahora Tsunade-chan? Estaba muy ocupado cuando me fui y no le gustaría que lo molestaran, informó el sapo mayor al grupo. Sí, ahora date prisa y tráelo aquí, no queremos esperar todo el día, dijo Tsunade con impaciencia. Fukusaku simplemente se encogió de hombros y comenzó a dibujar el sello necesario para invocar de forma inversa al rubio. Está bien, es la última oportunidad para reconsiderarlo. No va a estar muy contento con esto, dijo Fukusaku. No me importa si no es feliz, lo quiero aquí ahora, dijo Tsunade enojándose. Fukusaku se encogió de hombros y convocó a Naruto en una gran bocanada de humo. Cuando el humo se disipó, encontraron a Naruto y Ayuhito, ambos sin camisa y Ayuhito solo con un sostén acostado sobre la capa de Naruto, besándose intensamente. Todos en el área estaban sonrojados, Kankuro se había desmayado por la pérdida de sangre y Hiraiya tenía una gran sonrisa, sacó su blog de notas y comenzó a tomar notas. Incluso el usualmente impasible Gaara tenía un pequeño rubor en su rostro. Mientras que los guardias de la puerta Izumo y Kotetsu agradecían en silencio a Kami por conseguir su trabajo hoy, mientras que al mismo tiempo intentaban no animar a su amigo rubio. Tsunade se recompuso primero y tosió fuerte para llamar la atención de la pareja que parecía perdida en su propio mundo. Lentamente, muy lentamente, Naruto comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Ya no estaba en su pequeña choza construida por un sapo, sino en medio de una calle. La segunda señal de advertencia fueron las miradas divertidas de varias personas que estaban frente a la pareja. Sí, eso había sido una gran llamada de atención. Naruto se puso rojo al ver quién estaba a su alrededor. Uh, Yuhi-chan, creo que no estamos solos. Solo dile a Gamakichi y Tatsu que se vayan, estamos ocupados, ronroneó Yuhi-chan sin prestar atención a su entorno mientras yacía encima del rubio de cabello puntiagudo. Tsunade escuchó esto y se sintió terrible por lo que había hecho, pero ya no podía evitarlo y simplemente tosió falsamente más fuerte para llamar la atención del lujurioso Yuhi-chan. Esta vez funcionó y ella levantó la cabeza de la de Naruto y se congeló antes de ponerse roja brillante. La pareja se levantó de golpe y Naruto envolvió a Yuhi-chan en su capa para que pudiera ocultar el hecho de que no llevaba un top. ¿Qué carajo, cómo llegué aquí? Dijo Naruto obviamente confundido. Ah, lo siento, Naruto-chan, Hiraiya-chan y Tsunade-chan te pidieron que vinieras aquí, dijo Fukusaku. Ah hombre, ¿qué diablos va a-chan? Gimió Naruto avergonzado por la situación en la que se encontraba. Jejeje. Parece que muchos de los jóvenes son descarados, eh, Okage-tono. Onoki se rió entre dientes, divertido por el apodo que Naruto le había dado al Sanin. Aún tenía un rastro de sangre debajo de la nariz por la llegada de la pareja rubia. Sí, claro, murmuró apenas audible antes de continuar. Lo siento Naruto, no tenía idea de que estabas. Bueno, ya sabes. De todos modos, Naruto, este es Onoki de las escamas gemelas y Tsuchikage de Iwa y le gustaría hablar contigo, dijo Tsunade avergonzada tanto por la pareja como por ella misma por no escuchar la advertencia del sapo mayor. Tsuchikage, un placer conocerte, viejo dijo Naruto felizmente sorprendiendo al grupo de Iwa que primero Naruto pasó de enojado a feliz tan rápido y luego se dieron cuenta de que Naruto acababa de saludar a Onoki de esa manera. Hiraiya y Tsunade parecían nerviosos, sabían que Naruto casi nunca era lo suficientemente respetuoso como para saludar a las personas con títulos apropiados. Jejeje viejo, eh, muchacho, tienes agallas para hablarme así, dijo Onoki con una ligera risa. ¿Por qué no somos enemigos? ¿Por qué no ser amigos? Y los amigos no se dan títulos como Tsuchikage-sama o Namikaze-sama, dijo Naruto y terminó con un pequeño estremecimiento ante el saludo favorito de los aldeanos para él. Ciertamente es una nueva forma de pensar, pero supongo que eso se esperaría de un Hinchuriki, se quejó Onoki. Puede que sea un Hinchuriki, pero soy una persona primero y tal como dijo mi sensei, hay demasiado odio en el mundo ninja, así que la mejor manera de combatirlo es entendernos unos a otros, y eso es todo lo que quiero hacer, dijo Naruto felizmente. Palabras sabías muchacho, pero la comprensión no siempre es fácil de conseguir, hay algunas personas que no escuchan y algunos puntos de vista que no se pueden cambiar, dijo Onoki y recibió varios asentimientos de la gente de su grupo. Sí, pero eso no significa que no pueda intentarlo, y nunca me doy por vencido y nunca me rindo, dijo Naruto, provocando una sonrisa de respeto de Hiraiya y Fukusaku. Jejeje, nunca te rindas y nunca te rindas, ¿eh? Me gusta eso. Tienes agallas, chico, y puedo respetar eso, dijo Onoki extendiendo su mano para que Naruto la estrechara, quien la tomó fácilmente. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Cuestionó Naruto. Principalmente quería ver en qué tipo de hombre se convirtió el hijo del destello amarillo, hasta ahora estoy impresionado, pareces humilde pero poderoso muy parecido a tu padre, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias que no fueran la guerra me habría interesado conocer mejor al hombre, pero tendré que conformarme con su hijo, admitió Onoki. Gracias, supongo dijo Naruto sonriendo tímidamente y rascándose la nuca con cierta vergüenza. No hay razón para agradecerme muchacho, pero solicito algo de tu tiempo para que podamos hablar. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte y pareces tener puntos de vista únicos sobre casi todo. Será interesante aprender más sobre ti, dijo Onoki. Sí, claro, ¿por qué no tener un día antes de los exámenes finales? De esta manera podemos entendernos mejor. Pero, ¿te importaría si llevo a Yuhi-chan a casa primero? Preguntó Naruto recordando a su novia sonrojada parada detrás de él tratando de evitar el contacto visual con cualquiera. Muy bien. Te espero en mi hotel en una hora, dijo Onoki antes de girarse hacia Tsunade y pedirle que le indicara la ubicación de su hotel antes de dirigirse a su alojamiento. Naruto se giró hacia Yuhi-hito y sin decir palabra a nadie la recogió al estilo nupcial antes de irse en un tornado futon shunshin. Naruto pasó el día siguiente hablando con Onoki y, aunque no estaban de acuerdo en todos los temas, tenían una amistad inestable y un respeto mutuo. Hoy era el día y dignatarios de todo el mundo estaban en Konoha y se dirigían a la arena, para la mayoría el tema era el primer partido de exhibición, dos de los honin de élite de Konoha y el hijo de su héroe más grande. Mucha gente ya había descartado las posibilidades de Naruto como nada, después de todo era un chunin contra dos héroes de guerra, independientemente del hecho de que era el aprendiz de Hiraiya, pensaron que el ganador sería el ninja copia o la bestia verde. Entre los más notables había solo unas pocas personas que no pensaban en esa línea. Asuma, quien había sido dado de alta del hospital hace dos semanas, le había tomado más tiempo sanar por completo, le estaba diciendo a Kurenai que estaba seguro de que Naruto ganaría, pero las amas del genjutsu de Konoha no lo creerían hasta que lo viera pelear ella misma. Yujito, que había hecho una gran apuesta por su novio en la casa de apuestas, y estaba más confiado que nadie después de ver la forma en que Naruto luchó contra Atsunade, a quien Hiraiya le había rogado que no hiciera una apuesta similar a la de su compañera rubia debido a que si apostaba por él, casi con certeza perdería, o Konoha sería atacada nuevamente. Y por supuesto Hiraiya, que sabía lo fuerte que era Naruto habiéndole enseñado toda su carrera ninja. En la arena, los once de Konoha, como se les conocía desde que Sai se unió a Roti y Sasuke desertó, estaban sentados juntos hablando sobre el próximo partido. Será Kakashi-sensei, él es un genio, dominará este partido, dijo Sakura con confianza. No estoy de acuerdo. Gai-sensei demostrará que es más fuerte y ganará el partido, pero será difícil ya que Gai-sensei solo elige a los mejores para sus rivales, por eso a partir de ahora Naruto-kun también será mi eterno rival, dijo Lee. El resto del grupo tuvo el mismo pensamiento en ese momento pobre Naruto. Sí, no sé quién ganará, pero tiene que ser uno de ellos, no. Quiero decir, Naruto es solo uno de nosotros, estaba en nuestra clase de graduación como el último, no puede competir con personas como Kakashi y Gai, dijo Kiba. La mayoría del grupo dio puntos de vista similares, algunos dijeron Gai, otros dijeron Kakashi. Al final, la única persona que no dijo nada fue Shikamaru. Bueno, ¿quién crees que ganará, Shika? Ino preguntó curiosa sobre lo que pensaba el genio del grupo. Naruto ganará fue todo lo que dijo. ¿Qué? No puedes hablar en serio Shikamaru, se enfrentan a Kakashi y Gai-sensei. Claro que puede que sean duros, pero son los mejores de los mejores, dijo Tenten. Lo digo en serio, Naruto es diferente a nosotros. El informe del viaje de Naruto a Kumo se lo dieron a mi padre y lo vi. Naruto derrotó a dos ninjas de rango S él solo y se suponía que uno de ellos era inmortal, dijo Shikamaru sorprendiendo al grupo. No, debes haber leído mal algo en el informe. Debe haber tenido mucha suerte o su equipo hizo todo el trabajo y los terminó con Naruto dando el golpe final, razonó Ino. Cree lo que quieras, pero el inmortal fue el que hirió Asuma-sensei y Asuma me lo dijo él mismo cuando Naruto lo salvó. Cada ataque que usó fue ineficaz. De todos modos, está a punto de comenzar. Los Kage están en la cabina. Cabina de Kage, Tsunade acababa de mostrarle a Onoki y Gaara sus asientos antes de subir al podio y hablar a través del micrófono colocado para ella. Buenos días y bienvenidos a la final del examen Chunin. Tenemos un día lleno de peleas Genin, pero primero tenemos un regalo para la audiencia de hoy. Tres de nuestros ninjas han solicitado una pelea de exhibición. Esta pelea será entre Kakashi Atake. El ninja copia, Sharingan Kakashi, hizo una pausa para los aplausos. Mientras Kakashi caminaba perezosamente hacia el campo. La bestia verde de Konohamiteo Gai una vez más hizo una pausa mientras Gai salía corriendo y daba su pose patentada de buen chico. Y finalmente el sapo sabio de Mjoboku Sanchunin Naruto Uzumaki Namikaze lo Kage se detuvo aquí y ordenó al supervisor que tomara el control mientras Naruto caminaba casualmente hacia la arena ante los vítores de las masas y los agudos chillidos de varias fanáticas. En el stand de Kage sentado, al lado de Gaara, Hiraiya estaba muy decepcionado de que Naruto no hiciera un mayor espectáculo con su entrada. Genma no estaba seguro de cómo continuar en este punto, sabía a ciencia cierta que no podría controlar este partido si realmente se salía de control sabiendo quién estaba en él, pero decidió que eran lo suficientemente inteligentes como para no exagerar. Bien, competidores, ¿están listos? Se detuvo para revisar a cada persona mientras asentían. Muy bien, entonces comencemos. Llamó Genma recibiendo un rugido de aprobación de la multitud. Naruto rápidamente repasó varias señales con las manos antes de terminar y gritar su hitón. Balas de agua. El rubio infló sus mejillas antes de disparar varios pequeños proyectiles de agua a Kakashi. Kakashi, que no era de los que se dejaban vencer por un jutsu como ese, completó su propio conjunto de sellos Raiton. Cortador de rayos, cortó su mano en el aire y un fino rayo salió disparado hacia las balas de agua de Naruto, cortándolas antes de dirigirse hacia su objetivo. Naruto reaccionó rápidamente Futon. Palma de viento violento. Una enorme ráfaga de viento arrojó el rayo hacia un árbol provocando que explotara en una lluvia de astillas. Luego, Gai hizo su movimiento y se abalanzó sobre Naruto con una combinación de puñetazos y patadas que fue fácilmente bloqueada por el rubio que envió una patada al pecho de Gai pero que se encontró con el aire. Kakashi decidió unirse a la diversión y entró en la pelea intentando patear a Gai en las costillas, pero Gai atrapó su pie y al mismo tiempo intentó golpear a Naruto, quien se agachó debajo del peligroso puño. Se mantiene en pie joder, es increíble. Gritó Kiba. Todo el público se quedó atónito al comienzo del encuentro, cada movimiento había sido contrarrestado, cada golpe había sido igualado. Sin embargo, la declaración sumamente precisa de Kiba los había despertado y comenzaron a vitorear en voz alta. Luchar, la pelea continuó, cada uno igualando al otro golpe por golpe, Naruto decidió mezclarlo un poco, se volteó hacia un árbol cercano y creó varios clones de sombra para esconderse. Gai y Kakashi, que se habían distraído momentáneamente el uno al otro, no vieron al verdadero Naruto deslizarse hacia la parte trasera del grupo, cuando dos clones comenzaron a atacar al par de Honin preocupados que pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando los dos Naruto desaparecieron justo antes de que entraran en rango. Aquí arriba llamó Naruto mientras comenzaba a saltar sobre ellos desde arriba con un Rasengan en la mano. Gai logró salir del camino, pero Kakashi no tuvo tanta suerte. Rasengan rugió Naruto mientras golpeaba la bola giratoria en la espalda del ninja copia. El público estaba en silencio, no podían creer lo que veían sus ojos. Naruto acababa de vencer a Kakashi como si nada. Sin embargo, Naruto sabía que no era así y que algo andaba mal. Supo que tenía razón en el momento en que sintió que lo arrastraban bajo tierra hasta el cuello. El Kakashi al que golpeó con el Rasengan desapareció de la existencia. Mala suerte, Naruto, dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos, pero su ojo se abrió de nuevo cuando el Naruto en el suelo también se disipó en humo. Gai estaba a punto de atacar cuando esto sucedió y fue tomado por sorpresa cuando Naruto apareció de un árbol detrás de la bestia verde y lo pateó hacia Kakashi, quien vio esto y lo usó para su ventaja y pateó a Gai en el aire mientras Naruto saltaba en el aire agarrando el brazo de Gai, girando y arrojándolo de cabeza al suelo antes de aterrizar con una patada con dos pies en la cabeza de Gai, quien simplemente aterrizó en un montón. Su patada no funcionó como lo había planeado. Gai agarró la pierna de Naruto y lo tiró al suelo de espaldas y usó su pecho para patear y asestar una patada giratoria Kakashi, quien se agachó antes de intentar un barrido de pierna que también fue evitado por Gai. Naruto se levantó y volvió a entrar en la pelea, intercambiando patadas y puñetazos a un ritmo rápido con los dos Honin. Cabina de Kage está bien, admitió Kurotsuchi, que observaba atentamente la pelea porque sabía que podría tener que pelear contra el rubio si ingresaba a los exámenes Honin en unos meses. PFFT, ahí se están conteniendo, todos lo están, solo están conociéndose unos a otros, la verdadera pelea ni siquiera ha comenzado todavía, dijo Onoki sorprendiendo a su nieta. ¿Estás seguro de que me parece que se están esforzando mucho? Dijo Kurotsuchi tentativamente. Positivo, por un lado Kakashi todavía tiene ese maldito ojo cubierto, y Gai todavía tiene puestas las pesas en las piernas, en cuanto a Naruto, no estoy seguro pero puedo garantizar que todavía está ocultando su fuerza confesó Onoki. Luchar, Naruto, Kakashi y Gai saltaron hacia atrás al mismo tiempo. Ninguno de los dos parecía estar en lo más mínimo atado, aunque respiraban un poco más fuerte de lo habitual. Llevaban casi 15 minutos luchando a gran intensidad. ¿Qué dices si llevamos esto a un nivel superior? Dijo Kakashi moviendo su mano hacia su eta y te que cubría su ojo. Creo que es una idea muy juvenil, Kakashi, dijo Gai. Luego se agachó y comenzó a quitarse las pesas de las piernas. Me parece bien, pero voy a mantener el modo sabio en reserva por ahora, aún debería tener suficiente para dar pelea por un tiempo más, dijo Naruto liberando sus sellos de restricción. Cuando todos terminaron de eliminar sus restricciones, volvieron a pelear, pero esta vez todo el público que vio incluso a la mayoría de los ninjas experimentados era un borrón que se detenía cada vez que chocaban. Naruto estaba actualmente esquivando una patada de Gai mientras al mismo tiempo intentaba una patada giratoria a Kakashi quien gracias al Sharingan la esquivó fácilmente y envió una rodilla al pecho de Gai tirándolo hacia atrás. Maldito ojo suyo, hace que mi ninjutsu sea inútil, la única forma de contrarrestarlo efectivamente es mi modo sabio, pero no quiero usarlo todavía. H.M., si tiene que ser taijutsu, necesito ocupar a Kakashi con Gai, pensó Naruto mientras rápidamente encontraba por qué el Sharingan había sido tan temido, ya que a pesar de la velocidad y fuerzas superiores de Naruto, no podía dar un golpe limpio al ninja copia. Gai, que acababa de recuperarse del ligero golpe que Kakashi le había dado, regresó a la pelea y atrapó a Kakashi en el lado ciego, asestándole una patada en la cadera enviando a Kakashi a volar hacia la pared, pero se giró en el último minuto y aterrizó tranquilamente en la pared. Naruto vio que Gai estaba distraído e intentó un golpe de pierna que fue parcialmente exitoso, atrapó el tobillo de Gai cuando saltó sobre él y tropezó, pero no antes de enviar una patada a Naruto que lo tomó por sorpresa, pero pudo bloquearla, pero aún así lo envió volando hacia los árboles cercanos. Kakashi aprovechó el hecho de que Gai estaba en el suelo para reingresar y lanzar una patada giratoria que fue detenida justo antes de que llegara a la cara de Gai. Sin embargo, resultó que se trataba de una finta y el ataque real fue un golpe en el abdomen. Gai escupió cuando fue golpeado y supo que necesitaba tiempo para descansar antes de poder continuar la pelea y esperaba que Naruto lo salvara. Gai tuvo suerte, ya que esta vez fue Naruto quien logró cegar a Kakashi con una patada en la espalda que lo hizo volar. Naruto, que no quería renunciar a la primera ventaja que había obtenido sobre el ninja copia, corrió tras él y creó dos clones, el primero agarró su brazo y arrojó a Naruto por delante de Kakashi, que estaba volando, y el segundo saltó al aire. Naruto se detuvo justo frente a Kakashi y le dio un puñetazo en el estómago antes de lanzarlo por los aires hacia su clon. El clon giró en el aire antes de enviar a Kakashi a toda velocidad hacia el suelo con una devastadora patada con hacha. Justo cuando la cabeza de Kakashi estaba a punto de entrar en contacto con el suelo, desapareció y fue reemplazado por un tronco. Maldita sea, ¿por qué siempre hay un tronco? Gritó Naruto confundido ante la abrumadora cantidad de troncos de tamaño perfecto en el mundo ninja. Duro candado Naruto, casi me tienes bromeó Kakashi, pero se detuvo cuando vio que algo se movía al costado de su ojo y saltó hacia atrás justo a tiempo para esquivar el golpe de Gai, pero cuando aterrizó, se lanzó con una patada de misil que golpeó a Kakashi en el pecho, pero la tomó y simplemente dio una voltereta hacia atrás antes de aterrizar y se enfrascó en otro rápido intercambio de golpes y patadas con Gai. Esta es mi oportunidad pensó Naruto mientras sacaba varios kunai con sellos envueltos alrededor de ellos y creaba varios clones y les daba a cada uno un kunai y los enviaba a las esquinas del anillo antes de colocar un sello diferente en su muñeca. Cuando los clones llegaron a las esquinas, cada uno colocó el sello en el suelo antes de conectarse y apareció una matriz de sellos en el anillo. Cabina de Kage bueno, no esperaba esto dijo Jiraiya con una pequeña risa. ¿Qué pasa? Nunca he visto una foca como esa, dijo Gaara. Es otro de sus propios diseños. Lo usa para aumentar la gravedad sobre un área en la que estaba trabajando, como una forma de negar el efecto sobre sí mismo. Supongo que lo ha hecho, dijo Jiraiya con orgullo. Un sello así, si se usara de manera efectiva en el campo de batalla, podría ser casi tan mortal como el irasín de su padre, admitió Noki y Kurotsuchi se movió incómodo ante ese pensamiento. Luchar, Gai y Kakashi se detuvieron cuando vieron aparecer las líneas debajo de su hazaña. ¿Qué es esto? Preguntó Kakashi. Eso sería un sello de gravedad 10 veces mayor al que solo. Yo soy inmune gracias a un sello que me puse antes de colocarlo. Tengo que agradecer el mes que tuve para prepararme y el concepto de mi padre para el irasín por la idea de un receptor en la persona. Sin embargo, en lugar de afectarme para poder transportarme a diferentes áreas, utilicé una teoría inversa, por lo que no me afectan los sellos para este jutsu. Ahora, continuaremos. Naruto les informó con calma antes de crear un par de clones de sombra más y comenzar su asalto. Naruto llegó a Kakashi mientras sus clones llegaron a Gai al mismo tiempo y les asestó cortes superiores a cada uno de sus rostros simultáneamente, enviándolos a volar un pequeño trecho, no tan lejos como de costumbre debido a la gravedad adicional. Naruto aterrizó asestando un puñetazo en el plexo solar de Kakashi, tirándolo al suelo con un ruido sordo. Gai, que era mucho más rápido y estaba más acostumbrado a las pesas como especialista en taijutsu, estaba haciendo muchas apuestas, pero aún así estaba siendo destrozado por los clones de Naruto, que eran igual de rápidos que él sin sus pesas puestas y actualmente era mucho más pesado que cuando las tenía puestas. ¿Con el Rocky XI cómo hace esto? Primero es capaz de seguirle el ritmo a Gai sensei sin sus pesas y ahora está jugando con ambos. ¿Qué es ese sello? Es asombroso, dijo Tenten. Tenten tenía un conocimiento relativamente bueno de los sellos, ya que los usaba mucho con sus armas, pero este sello era algo que nunca había visto antes. Las llamas de la juventud de Josh Naruto-kun arden intensamente, pero Gai sensei no será derrotado tan fácilmente, declaróle mientras observaba como los dos clones de Naruto pateaban a Gai mientras él luchaba por golpearlos. Hombre, ese Naruto, entrené muy duro los últimos años para alcanzarlo y luego verlo burlarse de dos Honin de élite, se enfureció Kiba. ¿Por qué estás tan sorprendido, muchacho perro? Ha estado entrenando con Hiraiya-sama sin parar, aunque este es un nuevo sello con el que lo ayudé durante el mes que estuvimos juntos en Yoboku-san, gritó una nueva voz y los antiguos novatos se giraron para ver a Yujito bajando las escaleras. Oh, Yujito-chan, ¿cuándo llegaste aquí? Preguntó Hinata. Oh, he estado aquí por un tiempo, pero estaba mirando desde atrás cerca de la cabina de apuestas, me alegro de haber hecho mi apuesta temprano, ahora todos están apostando su dinero por Naruto y él no está pagando tanto como cuando entré allí, les informó Yujito. Esta pelea no ha terminado. Sé que Gai-sensei y Kakashi-sensei aún no han usado todo lo que tienen, dijo Nehid con confianza. Sí, lo sé, pero Naruto todavía tiene mucho bajo la manga, ni siquiera ha usado el modo sabio todavía, dijo Yujito sorprendiendo al Genin. ¿Qué es el modo sabio? Quiero decir, sé que Naruto es considerado un sabio, pero ¿qué significa eso? Preguntó Ino recibiendo varias miradas de acuerdo de las personas que querían saber más sobre las habilidades de Naruto. Usa un tipo de chakra que Naruto puede extraer de la naturaleza llamado Senjutsu, y lo hace mucho más fuerte más rápido, y todos sus Jutsu en esta forma son al menos cuatro veces más fuertes de lo que son normalmente, dijo Yujito, lo que provocó que los ex novatos, menos Shikamaru, abrieran los ojos como platos. El perezoso Nara solo murmuró problemático. Fue en ese momento que se escuchó una fuerte explosión en los alrededores de Gai. Luchar, Naruto y sus clones habían estado avergonzando al Honin por un buen par de minutos hasta que un ruido fuerte y una fuerte ráfaga de viento cambiaron el enfoque de Naruto de Kakashi al Gai de cabello cuenco, cejas pobladas y vestido de verde. Entonces está usando las puertas celestiales, eh, esto podría ser difícil, pensó Naruto. El suelo estalló debajo de Gai y él se alejó, no en dirección a Naruto sino hacia los sellos que envolvían el kunai. Joder, si se los quita, será aún más rápido, pensó Naruto y corrió tras él junto con sus clones. Naruto llegó justo antes que Gai y pudo detenerlo con una fuerte patada en las costillas así que hasta ahora solo ha abierto la segunda puerta, pensó Naruto, ya que ahora estaba igualado con Gai en términos de velocidad a pesar de la diferencia de gravedad. Gai ahora despachó a los clones con facilidad y se estaba concentrando en superar al Naruto original, pero descubrió que era una tarea mucho más difícil. Naruto se deslizó entre los golpes que los clones habían recibido debido a que el original era superior en su mayor parte y los pequeños golpes que Naruto estaba recibiendo que eran fuertes y suficientes para eliminar un clon no fueron suficientes para molestar al Naruto real que había visto una apertura a la izquierda de un ataque fallido también y envió un codazo al estómago de Gai haciendo que se le abrieran los ojos antes de colapsar. Sin embargo, en ese momento los sellos se desvanecieron. ¿Qué? Preguntó Naruto, pero luego recordó que estaba en una pelea de tres. Kakashi estaba de pie junto a uno de los otros sellos, que estaba abierto y sangrando, pero que por lo demás estaba bien, quemándose el sello. Ingenioso Jutsu Naruto, un sello de gravedad de área de efecto, realmente eres como tu padre con los sellos, pero esta pelea aún no ha terminado, dijo Kakashi y comenzó a realizar sellos manuales. Katon, gran Jutsu de bola de fuego. Las llamas salieron disparadas de la boca de Kakashi y volaron hacia el joven sabio, quien rápidamente comenzó a atravesar sus propios sellos. Suiton, muro del campamento de agua, gritó y sacó agua de un pequeño grifo en el borde de la arena para bloquear el fuego. Te has vuelto bueno con Suiton, ¿qué tal esto entonces? Jutsu del dragón de agua Suiton, gritó Kakashi y del mismo grifo se formó un dragón gigante hecho de agua y dio vueltas alrededor de Kakashi antes de volar a gran velocidad hacia Naruto. Balas gigantes de viento futon, gritó Naruto mientras terminaba su serie de sellos manuales. La primera bala alcanzó al dragón y ambos estallaron en una explosión de vientos huracanados y agua, luego Naruto disparó la siguiente bala a Kakashi. Kakashi tuvo que reaccionar rápidamente si no quería terminar como su pobreza. Inocente dragón de agua de la muerte y corrió a través de sellos manuales más rápido de lo que él mismo podía seguir. Katon, Jutsu de aliento de dragón gritó Kakashi y una explosión de llamas surgió de su boca y se disparó hacia Naruto, cuya bala de viento fue tragada y se sumó a la fuerza del fuego. Mierda, eso es un Jutsu de rango S, voy a tener que usarlo, pensó Naruto desesperadamente y sacó las dos pequeñas varillas de chakra que Hiraiya había conseguido para él antes de irse a Mjobokusan. Sello de absorción del tiempo y el espacio, Fuin. Gritó Naruto y dos pequeños sellos comenzaron a brillar en el borde de las barras de chakra y las llamas que se precipitaron hacia Naruto desaparecieron en el aire. Ahora veamos cómo lidias con eso, gritó Naruto antes de girar y liberar el sello, enviando las llamas a toda velocidad hacia el ninja copia. No es bueno, viene demasiado rápido, no tengo otra opción. Kamui, dijo Kakashi y su ojo se transformó en un solo molinete antes de enviar una onda de tiempo y espacio para enviar su Jutsu a otra dimensión. Cabina de Kage no lo creo. No solo el Mangekyo Sharingan sino dos formas de Jutsu de tiempo y espacio, esto es lo más impresionante, eso tendría que sacarle mucho provecho a Ataque, aunque no es un Uchiha, por lo que no durará mucho más, dijo Onoki con brusquedad. Sí, pero mira Gaia está de vuelta y por lo que parece está abriendo más puertas internas dijo Kurotsuchi, a ella no le gustaban los tres hombres involucrados, pero esta pelea la había impresionado, ella solo era una Chunin pero solo porque había querido tomar los exámenes en Iwa, ella era considerada en todo menos en el título una Honin, pero estos tres eran muy superiores a ella y ella lo sabía. Luchar así que eso es lo que hace tu Mangekyo, es un buen movimiento que causa una muerte instantánea si lo haces bien, dijo Naruto impresionado. Gracias. Pero me quita mucho, nada como tus sellos que solo requieren energía de activación y como no tengo las reservas de chakra que tú tienes, no puedo usarlo muy seguido, admitió Kakashi respirando con dificultad, había terminado, al menos para el ninjutsu tenía que esperar que apareciera una apertura para tener la oportunidad de ganar este partido ahora. Fue entonces cuando Naruto sintió a Gai. ¿Qué carajo? Tartamudeó Naruto mientras se giraba para ver a Gai brillando de color verde y el chakra comenzaba a fluir visiblemente a su alrededor. Esa es la puerta del límite, pensó Kakashi y rápidamente saltó para evitar el ataque que se avecinaba. Parece que voy a necesitar al menos un sabio para salir de esta, pensó Naruto mientras activaba el primero de sus sellos en jutsu. Se mantiene en pie, la mayor parte de la multitud había estado observando el partido en estado de shock y la pelea a tres bandas continuó, pero ahora se estaban preocupando, se suponía que esto sería un partido de exhibición, pero estaban destrozando la arena. Los genin que esperaban en el stand de los competidores estaban pensando algo así como cómo se supone que debemos seguir esto. Mientras que los antiguos novatos simplemente no podían creer lo mucho que Naruto les llevaba ventaja. Gai-sensei ganará esto ahora, Naruto-kun es duro pero esas son cinco de las ocho puertas celestiales que Gai-sensei había abierto, dijo Lee. Tente ni Nehi estuvieron de acuerdo, pero luego Sakura señaló algo. Mira los ojos de Naruto, han cambiado, así es como se veía cuando luchó contra Itachi y Sasori, gritó, lo que provocó que los otros novatos inspeccionaran los cambios. Ese es su modo sabio, aunque seré honesto, cinco de las puertas celestiales serán difíciles de vencer, admitió Yujito. Será mejor que ganes esto Naruto-kun luchar, el chakra comenzó a disminuir alrededor de Gai antes de que él avanzara a gran velocidad y enviara a Naruto volando a través de la pared de la arena antes de quedarse allí jadeando pesadamente y esperando. Naruto estaba doblado por el dolor. Un puñetazo en el estómago tan fuerte que te hace atravesar una pared de cemento no es un viaje a un centro de salud después de todo. Luchaba por ponerse de pie mientras el Kyuubi y su Senjutsu lo curaban. Una vez que estuvo lo suficientemente curado, Naruto regresó a través del agujero del tamaño de un sabio en la pared que hizo. Bueno, ese fue un gran golpe, dijo Naruto en broma mientras trataba de encontrar una manera de ganar. Necesito atacar, si puedo dar un solo golpe será suficiente para drenarlo de sus poderes adicionales y dejarlo fuera, pensó Naruto mientras preparaba su ataque. Esto resultó más difícil de lo que se pensó originalmente, ya que Gai intentó aprovechar su ventaja y Naruto solo pudo esquivarlo cuando el primer golpe se estrelló contra el suelo creando un cráter del tamaño de un puñetazo de Tsunade. Gai perseguía a Naruto por la arena destruyendo árboles o cualquier cosa con la que entrará en contacto, ya que Naruto evitaría por poco el dolor que seguramente llegaría de una esquiva fallida. No puedo seguir con esto, necesito atacar ahora, tuerce su pierna ligeramente antes de patear, ahí es cuando necesito moverme, pensó Naruto esquivando otro golpe. Entonces Naruto vio que su pierna se contraía. Esto es todo, si me equivoco voy a sufrir mucho dolor, pensó Naruto mientras lanzaba un puñetazo a la nada en el mismo momento en que Gai se lanzaba hacia adelante. Ambos luchadores volaron hacia cada pared y aterrizaron con un ruido sordo en el suelo después de que sus ataques chocaran. Gai ya no estaba usando las puertas y tampoco parecía estar en condiciones, Naruto todavía estaba en modo sabio cuando otro sello se activó y el rubio se puso de pie lentamente junto con su contraparte vestida de verde. Ambos se quedaron respirando con dificultad cuando Kakashi se cayó de un árbol cercano. Oye, ¿me extrañas? preguntó con una sonrisa. Maldita sea Kakashi sensei, me habría venido bien tu ayuda Naruto, jadeó su senjutsu aún sin poder curar su agotamiento. Kakashi no respondió, pero pareció comunicarse sin palabras con Gai, quien se levantó y caminó lentamente hacia Kakashi antes de molestarse en dispararle a Naruto, que todavía estaba ligeramente encorvado. Poniéndose de pie, Naruto levantó ambas manos y formó un Rasengan en cada una. Así que así es como será, ¿eh? jadeó Naruto mientras los dos Honin, ahora considerablemente más lentos, se acercaban. Naruto se agachó y se apartó del camino de los dos Honin antes de plantar un Rasengan en el abdomen de cada uno de ellos. Aluvión de Rasengan. Gritó Naruto cuando los orbes giratorios se hundieron en el par antes de que ambos volaran hacia la pared y se estrellaran contra el suelo inconscientes. Luego Genma regresó caminando lentamente hacia el ninja copia y la bestia verde, asegurándose de que ambos estuvieran vivos antes de volverse hacia la multitud. Kakashi y Gai no pueden continuar, ganador Naruto Uzumaki na Mikase. El silencio resonó en la arena por un segundo antes de que una explosión masiva de ruido sacudiera la arena con Víctores felicitando al vencedor. Cabina de KGL es de hecho un ninja de rango S, espero verlo en los exámenes Honin, tengo pocas dudas de que ganará si está allí, le dijo Onoki a Tsunade ganándose un HMPF molesto de Kurotsuchi, pero ella también tuvo que admitir que si peleaban, casi definitivamente perdería. Sí, él estará en los exámenes, encontramos un equipo que ya ha visto a un Chunin ascendido por lo que su toma de los exámenes era esencial, sin embargo como aprendiz de Hiraiya el rango de Honin no significa nada para él dijo Tsunade, poniéndose de pie y aplaudiendo al exhausto rubio que aún encontraba la energía para dar una lenta vuelta de la victoria. Tendré que enviar un memorándum a mis Chunin compitiendo para evitar a Naruto a toda costa dijo Gaara impasible, incluso él llevaba una sonrisa ante el resultado de la pelea. Sí, sería una idea inteligente, estoy seguro de que Kurotsuchi-chan aquí estará más cansado de una confrontación con el chico, afirmó Onoki claramente. Se mantiene en pie no puedo creer que Gai-sensei y Kakashi-sensei hayan perdido, dijo Sakura sin comprender. Es típico de Naruto hacer algo así, Kami, ¿cómo se supone que lo atraparé ahora? Himyokiba. No, Naruto no es como nosotros, él es especial, se esfuerza mucho más de lo que podríamos imaginar y será un ninja muy importante para esta aldea durante mucho tiempo, dijo Shikamaru perezosamente. Bueno, sea importante o no, sigue siendo un idiota, míralo corriendo por ahí celebrando su victoria, dijo Sakura con indiferencia. Acaba de vencer a dos ninjas de alto rango A, eso es algo que vale la pena celebrar, no. Dijo Shino lógicamente. Naruto finalmente abandonó la arena hacia la tienda médica con los demás, no tenía heridas graves pero quería asegurarse de que Kakashi y Gai estuvieran bien. Siguiente capítulo.